Bueno, pues ante todo, buenas tardes a todos, a todas y también pues teniendo en cuenta un poco, me van a permitir esta broma, teniendo en cuenta de lo que voy a hablar hoy, pues a todos también, que ahora está de moda, ¿no? Dudaba si decirlo o no cuando venía hacia Oviedo, pero al final pues me he atrevido. Lo primero que quiero decir es agradecer a la Fundación una vez más por traerme aquí y bueno, no quisiera, cuidado, no quisiera que empezar sin hacer pues un recuerdo a Fernando López Lasso, que aparte de ser de esta casa y de esta escuela pues también era amigo mío y creo que hablo en nombre de todos los que estamos aquí y de muchos de los que verán este vídeo aunque le echamos de menos, ¿no? Pues bien, yo voy a hablar, como ha dicho Gustavo, de la izquierda indefinida en la España del presente. He querido, normalmente, a veces suelo usar diapositivas, otras veces no, en este caso sí, pero siempre cuando yo uso diapositivas son para enmarcar lo que estoy diciendo, no es para en ellas mostrar un gráfico porque no voy a hablar de economía, no voy a hablar de ciencia, voy a hablar de un fenómeno político que se ha analizado filosóficamente por parte de Bueno en el libro del mito de la izquierda, no ha sido él el único que lo ha hecho y lo que yo me voy a limitar a hacer es tratar de recuperar esas ideas que Bueno dio sobre la izquierda indefinida, lo que se entiende por izquierda indefinida y sus diferentes corrientes. No solo lo ha hablado él, lo han hablado de otras personas, en todo caso yo lo que haré será una exposición aproximativa a lo que quizás ha ocurrido desde el año 2002, que es cuando él escribió el libro, se publicó en el 2003, si no me equivoco, hasta ahora 2018 y también trataré de ofrecer una especie de retrospectiva histórica, un poco de dónde viene esa izquierda indefinida española, cómo surge, cómo se conforma, cómo se institucionaliza, qué influencias filosóficas tiene y de qué manera actúa en la realidad actual. La primera diapositiva, como verán, consta de tres fotografías, en cada una de esas fotografías está representada, o he tratado yo de representar lo que sería cada una de las corrientes de la izquierda indefinida o de las izquierdas indefinidas que Bueno clasificó en su libro. La izquierda extravagante, la izquierda divagante y la izquierda fundamentalista. En nombre de la izquierda extravagante he puesto una foto de las Scam Girls, que es una asociación o un grupo adscrito a la corriente del feminismo radical, muy activo en Madrid, y Scam Girls en inglés significa las chicas escoria, por decirlo de la traducción literal. Como izquierda divagante he puesto a un filósofo catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Filosofía, que se llama José Luis Villacañas. Espero que nadie se moleste por haber puesto a Villacañas aquí. Pero le he puesto también por la relación tan fuerte, tan potente y tan directa que tiene sobre la izquierda fundamentalista que está representada por Alberto Garzón y Pablo Iglesias en la foto y que estaría actuando a través del partido, coalición o movimiento, según lo que cada uno quiera definir, llamado unidos podemos. En todo caso, antes de presentar yo lo que es la hipótesis de partida de mi aproximación, que ya digo que es una aproximación provisional y que requeriría también más investigación por mi parte, pero en todo caso yo lo que he querido es simplemente conectar lo que está ocurriendo ahora con lo que ya Bueno dijo en su momento. Y la mejor manera que se me ha ocurrido es recuperar un fragmento, que espero que suene bien porque hemos colocado el micrófono adecuadamente, un fragmento del ya famoso programa Negro sobre Blanco que emitía las dos de televisión española en el año 2003, precisamente tratando esta cuestión del mito de la izquierda. Como todos ustedes saben, cuando se presentó el mito de la izquierda en negro sobre blanco, el programa se dividió en dos debates, un debate filosófico con Ignacio Sotelo y un debate, sin dejar de ser filosófico, también político, o se le llamó así, con Santiago Carrillo. El fragmento que yo voy ahora a exponerles apenas dura poco más de un minuto y creo que define muy bien lo que yo quiero contar esta tarde. Así que sin más preámbulos, se lo pongo. Yo creo que hay una crisis terrible de la izquierda en España, y no solo en España, y no solo en España. Hay una crisis muy grave. Una crisis de la que a lo mejor la solución es la aparición de una nueva izquierda. Una nueva izquierda. Pero esa nueva izquierda, ¿qué serían? ¿Los verdes, las ONG, el neozapatismo, la antiglobalización, el populismo? No, mi opinión es que esa nueva izquierda no va a ser exactamente un partido, va a ser un movimiento bastante diverso, con influencias ideológicas también diversas, diversas, en el que pueden coincidir gentes de diversas escuelas, ¿no? Pero, ¿en qué cuestiones? En cuestiones como la paz, en cuestiones como la defensa de la ecología, de los derechos humanos, en cuestiones como la lucha contra el intento de convertir el mundo en un imperio norteamericano. Ahí pones al Papa en primera fila, ¿eh? El abandonado de la izquierda es el Papa, entonces. El Papa vino a hacer la campaña electoral del Partido Popular. No, yo en cuanto a lo que dice. No estoy hablando del Papa, no he citado al Papa. No, que digo, que digo, que esta descripción de la nueva izquierda parece que se ajusta muy bien a los postulados del Papa. Los postulados del Papa, yo no entro ahora en esos postulados, pero para mí está claro, está claro, que en las elecciones últimas, la visita del Papa fue un apoyo al Partido Popular extraordinario, y que la izquierda ni siquiera ha tomado nota de eso. No, pero así fue lo más posible. Gustavo, esa nueva izquierda que acaba más o menos de definir Santiago Carrillo, ¿se corresponde con lo que tú llamas en tu libro izquierda fundamentalista? Sí, más o menos, sí. Bien, ese es el fragmento que les quería poner, y que básicamente resume lo que yo voy a exponer, o la hipótesis que yo voy a exponer. La hipótesis que yo voy a exponer es que, en la España del presente, y por España del presente me refiero a la España del régimen de la Constitución Española de 1978, con monarquía parlamentaria, dentro de la Unión Europea, con la moneda del euro, y tras el hundimiento de la Unión Soviética, y inmersa en la OTAN, o siendo miembra de la OTAN, la descomposición de las generaciones de izquierda, o su caída, después de la caída de la URSS, por no hablar también de la descomposición de la socialdemocracia, lo que ha llevado, además de una actualización entre los partidos de izquierdas, tradicionalmente de izquierdas y tradicionalmente de derechas, en lo que a defensa de determinados postulados se refiere, por el margen de maniobra tan limitado que tienen en esta España del presente, pues bien, en esa descomposición lo que se ha dado es una hegemonía política-cultural de lo que bueno llamaba izquierda indefinida, de las tres corrientes, y esa hegemonía, que a partir del año, precisamente a partir del año 2003-2004, a partir de la victoria de Zapatero, ha sido bastante, a mi juicio, incontestable, no ya solo a nivel político, no ya solo a nivel de lo que se llaman movimientos sociales, que entrarían dentro de la llamada izquierda extravagante, sino también en ámbitos como el periodismo o la universidad, es tan rotunda hasta el punto de que estas izquierdas indefinidas han podido incrustarse o hacerse con el control de instituciones políticas tradicionales como son partidos políticos, en este caso, PC Izquierda Unida, PSOE y Podemos, aunque podemos, hay que darles de comer aparte porque hay que explicar un poco su génesis, que ya se vio en el libro que publicó Pentalfa en el 2016, Podemos, Comunismo, Populismo, Socialfascismo. Pues bien, la hegemonía de esa izquierda indefinida tiene ciertas repercusiones a nivel político, a nivel social, a nivel sociocultural, que trataremos de ver a lo largo de la exposición. Como este vídeo, puede que lo vea gente que no ha leído a bueno, o que se está empezando a aproximar al materialismo filosófico de bueno, pues he creído pertinente poner una diapositiva con un cuadro que he creado yo, pues distinguiendo lo que son, dentro de su teoría filosófica de la izquierda, las izquierdas políticamente definidas y las indefinidas. Teniendo en cuenta, antes que nada, que esa hegemonía de la izquierda indefinida actual, ya bueno, la señaló en el propio final del libro, el mito de la izquierda, en el año 2003. Si nos vamos a la página 279 del final, hay un párrafo esclarecedor y que creo que se adelanta bastante bien a los acontecimientos que yo voy a tratar de exponer aquí, que voy a tratar de analizar. En el final del libro, bueno, dice lo siguiente. ¿Tiene algún sentido hablar en general del porvenir de la izquierda indefinida? Pues esta izquierda indefinida es, en cierto modo, la resultante de las frustraciones de cada una de las corrientes definidas de la izquierda. En la izquierda indefinida van desembocando, en efecto, aquellas corrientes de la izquierda que han fracasado en sus objetivos o que los ven cada vez más lejanos. Así se forma una corriente impulsada principalmente por la izquierda libertaria, o mejor dicho, por la descomposición de aquello que fue la izquierda libertaria clásica en España, la CNT, etcétera, que no quedó nada después de la guerra civil y en la transición, pues después del caso de la discoteca Scala, yo creo que lo que fue la izquierda libertaria anarquista quedó prácticamente destruida en el sentido de su definición. En la que flotan los valores de la izquierda, tales como la libertad, la justicia, las aguas limpias y la atmósfera no contaminada, incluso los valores republicanos, pero estos valores, salvo acaso los últimos, carecen de significado político por sí mismos y sus sustancias de naturaleza ética. Es decir, que a pesar del cuadro que yo voy a exponer, que muchos de ustedes conocerán, pues sin embargo, dentro de lo que son las izquierdas definidas que han existido en España, que han sido pujantes y fuertes en España, excluyo a la izquierda asiática, a la maoísta, porque en España nunca tuvo una repercusión muy fuerte, si exceptuamos quizás la acción testimonial de Unificación Comunista de España, o incluso del PCR, el Partido Comunista de España Reconstituido, que era, decían, el brazo político del grapo y que se autodenominaban maoístas, pues prácticamente las izquierdas definidas que en España han actuado, que han sido potentes o fuertes en un cierto sentido histórico, han sido las cinco primeras. Pues bien, en el cuadro yo he tratado de distinguir, he de aclarar que cuando he puesto izquierdas no socialistas en la izquierda radical y la o jacobina y la izquierda liberal, me refiero en el sentido de socialismo específico, es decir, de acción socialista sociopolítica, socioeconómica, de planes y programas de tipo socialista, lo que se entiende por socialismo. No en el sentido de socialismo genérico, porque ya bueno explicó en notas sobre socialización y socialismo, contestando a Javier Pérez Jara, que el capitalismo, en tanto se pueda entender como un socialismo genérico, podría conectar con ciertas corrientes de la izquierda, particularmente la izquierda liberal siempre y cuando no tienda al trono y el altar o siempre y cuando no sea definida como el mito de la derecha en un sentido individualista, particularista, que pueda generar ideológicamente una especie, o que pueda ayudar a justificar ideológicamente a una serie de élites de guión generadas, autosatisfechas de sus modos de vida, que básicamente serían una especie de mutatis mutandis, pues recordando la inversión teológica, una especie de laicización o secularización de la idea calvinista de predestinación. Ya saben que Calvino decía que aquellas personas que vieran en vida signos que determinaban que se iban a salvar y que iban a llegar al cielo después de la muerte, a través, por ejemplo, de la generación de riqueza, un discurso que gustaba mucho a la burguesía ginebrina de la época de Calvino, pues eso al final podría determinar que una persona supiese si iba a ir al cielo o no. Eso influye mucho en el protestantismo en un sentido de clase, de dialéctica de clases, y puede llevar a pensar a que mucha gente que no ha conseguido generar riqueza, pues se ve afuera del reino de los cielos. Esto diré, aparte, que tiene su repercusión actual, por ejemplo, en Hispanoamérica, a través de la teología de la prosperidad, que es una vertiente de la iglesia evangélica, que básicamente lo que defiende es precisamente eso, que solo se salvarán aquellos cristianos que hayan generado riqueza y sean capaces de generar un montón de negocios y un montón de capital. El máximo representante ahora mismo en Hispanoamérica de este tipo de teología de la prosperidad es el guatemalteco, el predicador guatemalteco, cash luna. Cash, por cierto, en inglés significa pasta, dinero. O sea que el nombre indica mucho los tiros ideológicos por los que va esta persona. En todo caso, las generaciones de la izquierda políticamente definida, como Bueno dijo en su momento en el mito de la izquierda, se definían por dos características principales, una de tipo genérico y otra de tipo específico, siempre teniendo en cuenta que el libro lo escribió Bueno para destruir el mito oscuro y confuso de pensar que hay una única izquierda y que hablar de la izquierda en singular, que es una trampa hecha, sobre todo desde ciertos partidos de los cuales yo voy a hablar en mi exposición, pues básicamente el libro fue para destruir esa utilización mítica, oscura y confusa del término izquierda, simplemente para atacar a eso que se llamaba derecha, que luego vino el libro del mito de la derecha por ello, para continuar. No se puede entender yo que era un libro sin el otro. En todo caso, esas dos características de las izquierdas políticamente definidas serían en un sentido genérico, pues lo que Bueno llamó racionalismo universalista, en el sentido de que los planes, los proyectos políticos y en un sentido también ontológicos de las izquierdas definidas estaban pensados para todas las personas, para todo el conjunto de la humanidad, aunque esto también puede quedar un poco oscuro, hablar de humanidad, pero en todo caso las izquierdas siempre se han definido por no tener proyectos particularistas ni irracionalistas, porque también hay universalismos irracionalistas, como puedan ser el Islam o ciertas corrientes del cristianismo, o de otras religiones y de otras sectas, pero en todo caso, el apego a la razón, el apego no a la razón ilustrada, sino a la razón científica, y la idea de que cualquier sujeto puede conocer cualquier tipo de verdad, pues era lo que defendían estas izquierdas políticamente definidas y por eso sus proyectos aún circunscritos a sociedades políticas concretas, la Francia de la revolución de 1789, la España de las Cortes de Cádiz, salvando las distancias quizás, pues las comunas libertarias anarquistas de la guerra civil, la Alemania del estado del bienestar, la República Federal Alemana de la economía social de mercado, en el caso de la socialdemocracia, la Unión Soviética en el caso de la izquierda comunista, y la China actual en el caso de la izquierda asiática, a pesar de circunscribirse a esas sociedades políticas concretas, siempre defendieron proyectos que rebasaban, en cierto sentido, los límites geográficos y espacios temporales de esas sociedades políticas. Eso estaba conectado con la característica específica de la que Bueno habló, y que inspirado en la química, pues llamó olización, olización que luego, en un artículo en el basilisco, pues profundizó y distinguió dos tipos principales, una olización atómica y una olización anatómica. Yo diría que la olización atómica, la que permite destruir los estamentos del antiguo régimen y la división en clases sociales estanca, sin posibilidad de ascenso entre los sujetos, es lo que destruye esa olización atómica de las izquierdas definidas, y por eso los súbditos y los tres estados de la Francia absoluta quedan disueltos o quedan destruidos en el proceso revolucionario y lo que ocurre es que los átomos que forman cada uno de esos estamentos son reconfigurados como ciudadanos. Es decir, se pasa de la monarquía absoluta del antiguo régimen y de la soberanía del rey y de la unión del trono y el altar, se pasa a la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes en teoría, aunque luego ya sabemos que Marx criticó que sin embargo en esas nuevas sociedades, en esas nuevas naciones políticas, la dialéctica de clases entre burguesía y proletaria y otras clases que estaban en pugna, que el anarquismo siempre fue bastante explícito en la defensa de esas clases, por ejemplo el campesinado, pues esa lucha de clases seguía dándose incluso con más virulencia que en el antiguo régimen porque ya el velo de la sacralidad de la religión ya no existía, sino que existía la explotación pura y dura y directa del capital. La frase famosa del manifiesto comunista de todos los sagrados se profana, yo diría que van en esa dirección. Pues bien, esas dos características que son aplicadas a una sociedad política, porque las izquierdas se definen en tanto que tienen un proyecto respecto del Estado, bien sea para transformarlo o bien sea para destruirlo, por ejemplo la izquierda libertaria, la anarquista, lo que busca es destruirlo de inmediato y generar una especie de sociedad basada en lo que luego llamaron comunismo libertario, pues ya saben, la autogestión económica con comunidades horizontales donde no haya jerarquía, ni Dios ni amo, y basadas en un cierto apego a la tierra comunal y a la tierra campesina. Siempre hay que insistir un poco en esto, en la conexión que hay entre la izquierda libertaria y el campesinado o el proletariado agrícola y ganadero. Pues bien, las izquierdas indefinidas, sin embargo, que como he leído antes en el párrafo del mito de la izquierda, surgen en cierto sentido por... no surgen, sino que se conforman su militancia por la llegada de antiguos militantes, valga la redundancia, o personas que antes militaron en izquierdas definidas y cuando sus proyectos fracasaban, caían o directamente se descomponían, acababan en ese tipo de izquierdas, pues acababan defendiendo proyectos que no se podían llamar políticos, sino que podían denominarse en otros sentidos, pues en un sentido ético, en un sentido moral, en un sentido social, en un sentido cultural, en un sentido artístico... y bueno, lo que hizo fue básicamente clasificar esas tres corrientes de las izquierdas indefinidas en tres. La izquierda extravagante, que se caracterizaría por su utopismo y que estaría muy presente en las organizaciones no gubernamentales o mal llamadas no gubernamentales, y también en ciertos grupos religiosos, en cristianos de base, teología de la liberación, quizás, aunque bueno, también en el mito de la derecha, bueno, parece que puede hacer compatible la idea de derecha extravagante con la izquierda extravagante en el caso de la teología de la liberación. Yo, si quieren, cuando vayamos a las preguntas podemos tratar esta cuestión, porque yo creo que podrían ser las dos cosas a la vez. Luego estaría la izquierda divagante, que ahí entrarían los llamados intelectuales y artistas, los abajofirmantes de un sinfín de manifiestos. Recuerdo que en el libro Bueno analizaba, como caso de izquierda divagante, el manifiesto de intelectuales antiimperialistas en la época de la Segunda Guerra de Irak, de una manera contundente. Y no solo intelectuales y artistas, sino también vanguardias, yo también metería determinadas vanguardias deportivas, hay unas ciertas asociaciones ahora que están funcionando en el sur de Madrid que tratan de luchar contra la pobreza a través del fútbol y el baloncesto y yo creo que eso también, en cierto sentido, podría entrar en una mezcla, si se quiere, entre izquierda extravagante, en tanto que movimiento social y divagante, porque hay teóricos de ello. Y luego vendría la izquierda fundamentalista, que sería una unión de las otras dos, las otras dos serían las izquierdas indefinidas abiertas y la fundamentalista la cerrada, que se caracterizarían, pues por lo que Lenin llamó en su día izquierdismo y por una especie de búsqueda de pureza, que luego veremos en el caso del PSOE, de los estatutos del PSOE, como esa búsqueda de pureza está bastante presente, y cuyo texto, digamos, de referencia política y filosófica no es el manifiesto comunista, no son los textos de Rousseau, no son los textos de Bakunin, sino que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. De hecho, cuando repasemos los estatutos del PSOE, Podemos, Izquierda Unida, veremos que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos está totalmente presente como proyecto político, que según ellos es el que se tiene que implementar en España para que la sociedad española mejore en aquello que ellos consideran que debe mejorar. Evidentemente, este fenómeno no es solo español, este fenómeno ocurre en un montón de países, sobre todo de Europa Occidental, América del Norte e Iberoamérica, y digamos que es un fenómeno universal, pero que en España tiene unas ciertas características bastante considerables. La diapositiva que acabo de poner sobre la izquierda extravagante representa, pues, en parte lo que he hablado antes de las ONGs, hay dos fotos de dos movimientos que yo creo que son cruciales para entender la conexión que hay entre lo que es la izquierda extravagante y los movimientos sociales. La foto de la izquierda arriba es del 15M, del famoso 15M de 2011, la foto de abajo a la derecha es de la autodenominada huelga feminista del 8 de marzo de este año y lo que hay abajo a la izquierda, pues, es una concentración, si no me equivoco, de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Es una asociación en la que los grupos que ahora mismo se denominan antifascistas en España y en otras naciones políticas, pues, suelen ser grupos que precisamente por aluvión suelen recabar en ellos personas que provienen o bien del anarquismo o bien de la izquierda comunista, pero que realmente lo que les une su definición es una definición entre comillas negativa, es decir, no es una definición positiva, no tienen un proyecto libertario ni tienen un proyecto marxista-leninista, sino que es un proyecto a la contra. ¿A la contra de qué? A la contra del fascismo o de lo que ellos entienden por fascismo, porque al final ya sabemos que la generalización del término fascista ha llegado a un punto en el cual prácticamente ha quedado despolitizado, se ha convertido en un insulto o se ha convertido, pues, en un epíteto cualificativo de todo aquello que quede fuera de las coordenadas ideológicas de estas coordinadoras antifascistas. No estoy criticándolas, simplemente estoy escribiendo cómo funcionan, pero en todo caso, lo que yo quiero remarcar aquí, y no me quiero extender mucho con ellas, es que este tipo de grupos sociales, que se mueven mucho también en un nivel sociológico, por cierto, lo que se llama en ciertos ambientes triburbanismo, es decir, siempre tienen una estética muy particular, ya bueno, señaló en un momento dado que las diferencias entre izquierda y derecha, la ecualización política había sido tal que las diferencias prácticamente eran sociológicas, es decir, si una persona va vestida como Alejandro Agag con el jersey anudado al cuello, pues es de derecha, si una persona lleva coleta y pendientes como yo, pues tiene que ser de izquierdas, en fin, yo no digo nada, pero en todo caso, en todo caso no tiene por qué ser así, pero sí es cierto que a ciertos niveles, a partir de ciertas edades, es decir, menores de 35 años, pues estas diferencias sociológicas y estéticas son más acusadas, ¿no? Por eso en las coordinadoras antifascistas, pues lo que prima es una estética punk, punky, perroflauta en algunos casos, aunque el perroflauta es una derivación de lo que en los 80 se llamaban pies negros, no sé ya si aquí hay alguien que se acuerde de esa denominación, y también por una cierta estética skinhead, pero skinhead no en el sentido neonazi, sino con otro tipo de estética, con otro tipo de simbología, que recuerda, por ejemplo, a símbolos de la guerra civil, o a símbolos del anarquismo, como la A, la Ocia y el Martillo, etc. Hay muchos grupos de skinheads, están, en los 80 se creó un grupo que se llamaba skinheads contra el prejuicio racial, que sus iniciales en inglés significa sharp, y luego estaban los ras, que son red anarquista skinheads, siempre son en inglés estas siglas, porque este tipo de grupos surgen siempre en el mundo anglosajón. Luego hablaremos, profundizaremos un poco más en la conexión que hay entre las izquierdas indefinidas y la hegemonía cultural del mundo anglosajón, y la conexión que hay entre esto y las universidades, precisamente, del mundo anglosajón. Pero, en todo caso, esa diferencia estética es bastante considerable. La izquierda extravagante, pues, como ya dijo Bueno, y como yo estaba aquí anunciando un poco y describiendo, pues, tiene su punto de inflexión, o uno de sus puntos de inflexión importantes, en la España del presente, es decir, la España después de la escritura del mito de la izquierda, por parte de Bueno, esa España del régimen del 78, con la que, precisamente, estas izquierdas extravagantes dicen luchar o quieren transformar, tiene su punto de inflexión, como decía, en el 15M, en la concentración que no solo se dio en la Puerta del Sol de Madrid, sino que se dio en otras localidades, creo que en Oviedo también hubo, y en otras muchas ciudades de España, en Barcelona, que tuvieron que salir huyendo los parlamentarios de la Generalidad en helicóptero por la balanza de manifestantes que se lanzaron contra ellos. En todo caso, la concentración en Madrid tenía una finalidad muy concreta y era, más que nada, llamar la atención para, lo que decían los organizadores, suscitar una especie como de debate acerca de los problemas o déficits de la democracia coronada española. De ahí que se empezaron a reunir un montón de grupos, movimientos sociales, partidos políticos extraparlamentarios, gente de ONGs, algunas ONGs conectadas con determinados filántropos sospechosos, de los que luego hablaré, y también grupos universitarios, asociaciones universitarias, no solo de estudiantes, sino también de profesores, y, a su vez, ese 15M permitió el nacimiento de nuevas asociaciones, por ejemplo, Democracia Real Ya, o el nombre, pues un poco meliflo, si se quiere, de los indignados, que también empezaron a surgir, aunque ya existía el libro de Estefán Gessel antes, de los indignados. ¿Por qué yo considero que la izquierda que se manifiesta, la izquierda indefinida extravagante que se manifestó el 15M es precisamente eso, extravagante? No ya solo por la cuestión de los movimientos sociales, sino por la cuestión de la indefinición de los mensajes y proclamas, que no ya solo por escrito, sino que también a nivel hablado se dieron en la Puerta del Sol. Yo estuve ahí, en esa Puerta del Sol, y pude comprobarlo por mí mismo, una anécdota, pero que dice mucho también de esta cuestión. Yo recuerdo que en uno de los círculos o asambleas que estaban haciendo, por megáfono había una persona... Claro, esto de las asambleas con megáfono son un poco extrañas, porque se supone que se basa en la democracia directa, pero luego el megáfono ahoga el voto y la participación de la gente que está en círculo hablando. Pero había una persona, un chico, que estaba todo el rato leyendo citas de Ayn Rand. Ayn Rand, que es una filósofa estadounidense de virgen ruso, que en el siglo pasado se hizo conocida por proponer una especie de doctrina filosófica llamada objetivismo, que es la base ideológica, por cierto, sobre la que se construye la Wikipedia, y que además ella siempre se ascribió al liberalismo, o mejor dicho, al neoliberalismo, a la primacía del justnaturalismo de mercado y de la inversión teológica, que supone pensar que todo lo que es mercado capitalista es natural y por tanto tiene que ser defendido, y el Estado y los sindicatos de clase molestan y deben ser abolidos, aunque ella siempre chocó con otras corrientes quizás más radicales, como la derecha, la escuela austríaca, pero lo que está claro es que era chocante, o quizás no tanto, pero era curioso, en todo caso, que en el 15M hubiera un círculo donde se estuvieran dando mensajes, lectura de libros de Ayn Rand, como La rebelión de Atlas o El manantial, que es una novela, como todos saben, en todo caso no había filtro, en aquella reunión pública que hubo en la Puerta del Sol no había filtro ideológico ninguno, podías encontrarte gente que defendía que los aviones contaminan la atmósfera a través de los chemtrails, que son supuestamente los hilos de humo que salen de los aviones y que están generando unas sustancias tóxicas en la atmósfera que hace que a la gente se vuelva loca y los manipulen a través de medios de comunicación, había gente con una pancarta que defendía que la reina de Inglaterra era reptiliana, me acuerdo que además estaba dibujada con escamas en la cara, la reina de Inglaterra, había gente que creía en los extraterrestres y luego estaban los típicos grupos ideológicos, asociaciones y partidos políticos que tratando de sacar tajada y engrosar su militancia, pues iban allí a pescar en río revuelto. También te podías encontrar a grupos falangistas, por cierto, pero bueno, eso es una cosa bastante curiosa. He de decir que es curioso porque Democracia Real ya, que es la asociación más famosa que surgió asociada al 15M, además de los indignados, después del 15M tuvo una escisión, una escisión en la cual un grupo defendió, digamos, la herencia de lo que ocurrió allí como un proceso que ellos llamaban dialógico, deliberativo, en el cual no había que tomar ningún partido político, sino simplemente denunciar la indignidad de la moralidad del capitalismo o del régimen del 78 y otro grupo que luego se llamó Asociación DRI que quería transformarse en partido político y al cual yo conocí bastante y en el que prácticamente lo que había ahí era criptocomunistas. Esa asociación llevó a una especie de lucha por los derechos de imagen y de propiedad sobre el nombre del grupo de Democracia Real ya y ahí se quedó la cosa. Pero en todo caso el 15M, si es verdad, que recuerdo que comparo con los cátaros y con los albigenses, suponen un antes y un después a nivel sociológico histórico en España que es digno de analizar y de considerar, en tanto que en cierto sentido se conecta un poco con la aparición de Podemos tiempo después. En cambio, y aquí entre comillas quiero abrir un paréntesis en mi exposición, el 8M, es decir, la mal llamada huelga feminista, porque no fue una huelga, porque una huelga es un paro laboral y es un paro en el proceso productivo. No hubo prácticamente ningún paro en el proceso productivo y en ningún sector importante en España en aquella fecha, pero lo llamaron huelga también porque a través de las conexiones entre la izquierda extravagante y la izquierda divagante, ciertos términos clásicos que se han utilizado por parte de las izquierdas políticamente definidas en los siglos XIX y XX, han quedado completamente descontextualizados. Antes se ha hablado del término fascismo, pero podemos hablar del término huelga o podemos hablar del término incluso revolución. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un anuncio de televisión que hubo hace unos años de un banco que hablaba de la revolución de los chiquiprecios. ¿Qué eran los chiquiprecios? Pues eran unos pequeños microcréditos que daba el banco para los clientes, pues para poder empezar a ahorrar a partir de un precio pequeño que abonaban. Pues lo llamaron revolución de los chiquiprecios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que los propios medios de comunicación aprovechan esa descontextualización de los términos clásicos de estas izquierdas definidas, huelga, revolución, paro laboral, apoyo mutuo, etc., para darles un sentido quizás que no es el originario y que puede significar cualquier cosa según la persona que lo utilice. Y esto va a tener mucho que ver con otra cosa que veremos después que es la conexión entre la izquierda divagante en tanto que inspiración ideológica y filosófica de los movimientos sociales que participan de la izquierda extravagante a través de filósofos, sociólogos, antropólogos, politólogos y otros ólogos en universidades, profesores de universidad y la filosofía postmoderna que ahora está teniendo un auge o ha tenido un auge bastante considerable en España de un tiempo a esta parte. De hecho, yo creo que habría que señalar que esta conexión entre la izquierda extravagante y la divagante en el ámbito universitario tiene como uno de sus puntos históricos importantes la aplicación en España del espacio europeo de educación superior de lo que más tarde se llamó Plan Bolonia. Si no me equivoco, lo tengo aquí apuntado la carta magna de universidades del año 1988 fue el primer impulso desde la entonces todavía comunidad económica europea para implantar este espacio europeo de educación superior. Diez años después vino la declaración de la Sorbona y un año después la declaración de Bolonia. Ya había grupos pilotos a principios de la década del 2000 en algunas universidades, en Barcelona y en Madrid de este tipo de programas pero lo que sí es cierto es que determinados títulos de posgrado, sobre todo de máster empezaron a tener una cierta orientación filosófica postmoderna a partir de la aplicación de este Plan Bolonia y no solo en España sino en el resto de países de la Unión Europea. Prueba de ello es que la cantidad de másteres sobre género que empezaron a aplicarse y a implementarse en España a partir de la década de los 2000 parten justo de esa época es decir, el aluvión de gente matriculada en másteres de género empieza con el Plan Bolonia y además es curioso porque fue la izquierda extravagante curiosamente, movimientos sociales y universitarios y algunas ONGs las que se movilizaron en esa década contra la aplicación del Plan Bolonia evidentemente sin éxito. Luego veremos al final por qué no suelen tener éxito las izquierdas indefinidas a la hora de tratar de influir políticamente en el sentido serio de la palabra a nivel de dialéctica de Estados en cualquier tipo de acontecimiento o fenómeno que se dé pero en todo caso el paréntesis que yo quería abrir que tiene que ver con estas cuestiones de los másteres de género y del 8M como culminación de esa educación de un montón de gente en este tipo de estudios pues tiene que ver con la cuestión de que aunque yo creo que habría que meter la mayoría de las corrientes del feminismo que ha habido en la historia dentro de las izquierdas indefinidas quizás la cuestión de análisis filosófico del fenómeno feminista rebasa un poco la exposición que yo voy a dar hoy pero bueno invito a Gustavo a que si en algún momento quiere hacer unas jornadas sobre el feminismo para que se ha analizado desde el materialismo filosófico que creo que ya lo ha pedido bastante gente pues que lo haga pero yo apuntaría por mi parte creo que Atilana Guerrero tiene algún artículo al respecto no sé si alguien más pero yo apuntaría por mi parte que así como la izquierda como la derecha se entienden como mitos oscuros y confusos porque no existe una sola izquierda ni existe una sola derecha pues creo que con el feminismo pasaría una cosa similar es decir el feminismo sería también un mito oscuro y confuso porque se suele tomar el feminismo en un sentido unívoco y sin embargo no se puede hablar de feminismos en singular sino de feminismos en plural porque hay un montón de corrientes y de generaciones completamente opuestas entre sí de una manera también tremendamente visceral y en todo caso si algunas corrientes del feminismo se pueden asociar a ciertas generaciones de izquierda políticamente definidas serán aquellos feminismos que precisamente como adjetivo tengan alguna de estas izquierdas es decir feminismo liberal el que se suele corresponder con la llamada primera generación del feminismo el feminismo anarquista o libertario o incluso el feminismo marxista aunque yo conectaría una salvedad porque el llamado feminismo marxista fue que nació en la década de los años 60 y que empezó también a configurarse en los años 70 fue más bien una aproximación por parte del feminismo radical ya que ya empezaba a funcionar en Estados Unidos y en Inglaterra y en Francia en esa época a las corrientes marxistas de la época y no al revés no un acercamiento de marxistas o de marxistas linistas al feminismo de hecho habrá que recordar los textos críticos con el feminismo de Clara Zetkin Alexandra Kolontai o Rosa Luxemburgo precisamente contra el feminismo liberal en todo caso y de hecho Zetkin mismamente hablaba de cuestión femenina no de cuestión feminista pero en todo caso he hecho este paréntesis que creo que tiene que ver con la exposición pero la rebasa pues veía necesario hablar de esta cuestión el tema es que todas estas corrientes de izquierda extravagante plasmadas en movimientos sociales universitarios y infiltradas en los partidos políticos en los partidos políticos clásicos clásicos en España tipo Izquierda Unida pues están empezando a ser ahora bueno están empezando a ser ahora voy a matizar esto que quiero decir ahora en este momento en este año 2018 están empezando a ser criticados con bastante virulencia también por parte de militantes de estos partidos ahora quisiera hablar del caso de más éxito editorial que se ha producido este año que es un libro de Daniel Bernabé que se llama La trampa de la diversidad que si no me equivoco va por su tercera edición que ha editado la editorial local y bueno Daniel Bernabé si no me equivoco es militante del Partido Comunista de España y en este libro pues sin negar la importancia de las reivindicaciones concretas y parciales que hacen estos grupos en sentido pues de género de los derechos de los homosexuales de cuestiones ecológicas de cuestiones de minorías de afrodescendientes de pueblos originarios y todo este tipo de reivindicaciones que tienen tanta pujanza en la izquierda extravagante lo que Bernabé critica según este libro de la trampa de la diversidad precisamente es el uso político que los supuestos enemigos de estos grupos de la izquierda extravagante hacen en su provecho ¿quiénes son los que hacen provecho de estos grupos de estos movimientos sociales? según Bernabé pues los grupos neoliberales en tanto que convierten las demandas de estas asociaciones y de estas organizaciones precisamente aprovechando esa demanda en oferta es decir en productos para consumo de estas personas a las que son tratadas por estos grupos supuestamente enemigos de ellos como individuos flotantes en el sentido en que bueno le daba la vuelta del revés a Marx en la idea de alienación por eso pues ahora uno puede encontrar en empresas capitalistas potentes de medios de comunicación como Netflix por ejemplo series dirigidas al público de la izquierda extravagante es decir series con contenido LGTBIQ series con contenido afrodescendiente o afroamericano hay películas de Hollywood ya con ese contenido se ha empezado a cambiar a ciertos personajes clásicos de la televisión y del cine por otros que traten de representar a esas minorías explotadas por esas corrientes anteriores de la historia por ejemplo hay una serie clásica de la BBC de ciencia ficción que se llama Doctor Who que trata pues una especie de doctor de extraterrestre que siempre ha sido protagonizado por un hombre que ha estado luchando contra otras razas alienígenas lleva 60 años en antena esa serie y ahora pues el nuevo Doctor Who es una mujer ahora se están planteando en Inglaterra cambiar a James Bond y que su protagonista sea negro que de hecho creo que ya tienen el actor que es un tal Idris Elba que sería el nuevo que haría de James Bond quiero decir que es lo que denuncia Bernabé precisamente es eso esa utilización por parte de las empresas capitalistas para sabiendo que el mercado es pletórico y aquí estamos con consumidores insatisfechos que hay que satisfacer con nuevos productos pues aprovechar a esos grupos para darles precisamente lo que quieren porque lo que quieren realmente no sería transformar la sociedad en el sentido clásico de las sociedades definidas sino simplemente verse representados siempre con la problemática que tiene la palabra representación en este sentido en esos productos nuevos que se ofrecen claro que yo quiero aprovechar que esto se va a grabar en vídeo pues para hacer una pequeña crítica al libro de Bernabé en lo que yo llamaría la trampa de la trampa de la diversidad ¿en qué consiste esto? pues Bernabé en todo su libro pues critica por ejemplo que en ciertos grupos tradicionales políticos de las izquierdas definidas pues la gente se pelee por si hay comedores veganos o no en determinadas concentraciones públicas por si hay representación de lo que llaman personas racializadas es decir personas universitarios que descienden de padres de Guinea Ecuatorial y están estudiando en España y piensan que viven en Estados Unidos y necesitan verse representados como si fuesen afrodescendientes norteamericanos gente que a lo mejor es homosexual de origen boliviano con alguna tara física y que opina que está triplemente oprimido por alguien que sea o doblemente oprimido por alguien que simplemente sea de origen indiano pero sea heterosexual pero sin embargo en su libro no dice absolutamente nada ni hace ninguna sola crítica de los nacionalismos separatistas españoles de tipo vasco catalano gallego etc y por qué y por qué es bastante grave esta ausencia de este argumento en el libro de Bernabé porque este tipo de grupos a través de estos movimientos de la izquierda extravagante y de las izquierdas indefinidas en general se piensan a sí mismos o tratan de argumentarse a sí mismos como si fuesen como si fuesen precisamente unos análogos de esos grupos minorizados que en Estados Unidos han estado oprimidos históricamente es decir el vasco el gallego el catalán serían la analogía en España de lo que puedan ser el pueblo originario el afroamericano el asiático o el homosexual en Estados Unidos y de ahí que no haya una nula crítica o no aparezca en ningún momento en el libro de la trampa de la diversidad de Bernabé este tipo de consideraciones que a mi juicio son tremendamente importantes pero que le restan no ya solo creo que credibilidad sino fuerza argumentativa a lo que le estás poniendo sin desmerecer otro tipo de críticas que haga estos grupos que he comentado la otra crítica que habría que hacer al libro de Bernabé y tiene que ver un poco con la diapositiva que voy a poner ahora que es el último vídeo que voy a poner pues tiene que ver con que la gente está tomando este tipo de conflictos este tipo de luchas entre grupos identitarios en cierto sentido es decir veganos contra crudiveganos homosexuales contra bisexuales feministas radicales contra la teoría queer la teoría queer yo creo que sería un caso bastante paradigmático e interesante de lo que sería la izquierda divagante porque la teoría queer que también nace en Estados Unidos queer en inglés significa algo así como estrambótico extraño de hecho hubo una serie de contenido LGTBIQ hace años que se ponían en el canal 4 que se llama Queer as Folk que iba de la vida precisamente de homosexuales en su quehacer diario pues la teoría queer básicamente lo que defiende es que los sexos y los géneros que han afirmado movimientos como los feministas realmente no existen biológicamente sino que son una construcción social este tipo de grupos de la izquierda divagante y de la extravagante además tienen mucho en común la idea de defender de que todo aquello que sea construcción social es algo negativo per se es algo que hay que condenar y a lo que hay que criticar es decir no caen a lo mejor en la cuenta en que la penicilina es una construcción social tan válida como pueda ser pues un libro de bueno o esta mesa pero en todo caso cuando ellos hablan de construcción social siempre se refieren quizás a una especie de construcción que es un término que luego volveremos a ver que usan mucho los filósofos de la izquierda divagante postmoderna de la idea de superestructura del marxismo clásico pero sin embargo estos debates que Bernabé quiere trasplantar a la actualidad al año 2018 como actuales vienen de vienen de hace 40 años es decir este tipo de cuestiones este tipo de de piques y de luchas y de contradicciones que hay entre las izquierdas definidas y las indefinidas o de las indefinidas entre sí ya ocurrían en los años 70 ya había grupos de activismo lésbico gay feminista etc vegano vegetariano en esa época que entraban en contradicción pues con el tipo de acción también esto tiene mucho que ver con el mayor 68 que había en ese contexto una de las pruebas simpáticas que se me han ocurrido precisamente para representar esta cuestión es esta escena de la película de Monty Python la vida de Brian que es del año 1979 es un año al cual volveré en otro momento para hablar de otra cuestión y que bueno en cuanto la ponga van a reconocer de que va pero simplemente pues para recordarle a Bernabé que estas luchas entre izquierdas indefinidas ha existido prácticamente desde casi diría yo que desde la segunda guerra mundial o desde el final de la segunda guerra mundial pero bueno esta escena la van a recordar todos lo voy a cortar porque es fatal pero vamos que saben cuál es es la de yo quiero ser mujer es decir están hablando en una asamblea del Frente Judaico Popular que como saben está enfrentado al Frente Popular de Judea sobre cómo tienen que representarse las asambleas este tipo de grupos sociales y Eric Idle que es el Monty Python de la izquierda pues empieza a decir mientras los otros dicen debemos tener tenemos que pensar en todo compañero o compañera o hermano o hermana empieza a hablar siempre en término femenino y le pregunta por qué está siempre tan pendiente de las mujeres y dice porque yo quiero ser mujer quiero que me empecéis a llamar Loreta y le preguntan pero por qué quieres ser mujer dice porque quiero tener hijos dice pero si tú no puedes parir por qué quieres tener hijos por qué quieres ser mujer si no puedes parir vas a meter a tu hijo en un baúl y al final para tratar de resolver la cuestión y esto es muy propio de este tipo de izquierdas extravagantes acaban diciendo que no puede parir porque no puede tener hijos porque no tiene matriz pero si podemos defender su derecho a parir y entonces John Cleese que es el alto de en medio dice pero de qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir y le responden es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión y John Cleese dice es un símbolo de nuestra lucha contra la realidad siento que no se haya visto bien la escena pero en todo caso pues tener mucha conexión con este tipo de luchas que se dan en la izquierda extravagante ahora voy a hablar un poco de la izquierda divagante no voy a hablar de todas las caras que aparecen ahí que son conocidas por todos ustedes pero vamos se resumen en las tres palabras intelectuales y artistas la izquierda divagante yo creo que habría que conectarla con la extravagante en este sentido y es que mientras que la izquierda divagante está en la izquierda divagante militan los profesores universitarios o ciertos profesores universitarios de determinadas facultades de humanidades y de ciencias sociales es decir sobre todo sociología antropología ciencias políticas psicología quizás en menor grado economía pero porque hay el juego político es de otra manera pues mientras estos dan clase sus alumnos que son los que van a formar las filas de la izquierda extravagante son los que forman movimientos sociales y asociaciones inspiradas en las ideas de estos sujetos que les dan ideas no solo profesores universitarios sino también artistas literatos actores directores de cine en algún caso deportistas en algún caso científicos que se dedicaban a lo que decía bueno era divagar es decir aunque militaran incluso con carnet en partidos de las izquierdas definidas ellos se limitaban simplemente a defender ideas que en cierto sentido traspasaban estas los planes y programas de los partidos políticos clásicos para tratar de enfocarse en otras cuestiones que podían ser cuestiones éticas morales políticas culturales contraculturales bueno ahí aparece Carlos Fernández Liria que fue uno de los guionistas de la bola de cristal yo creo que la bola de cristal en tanto que un programa de televisión muy conocido podría ser un ejemplo claro de adoctrinamiento en la izquierda divagante no sería el único hay más programas en ese sentido quizás el intermedio donde aparece el gran Wyoming que está allá abajo a la derecha también sería un caso concreto de izquierda divagante en tanto que los periodistas bueno siempre he señalado muchas veces que los periodistas formaban en la televisión pues el nuevo ágora los nuevos filósofos que inspiraban a la gente a través de las transmisiones en la televisión a través de telebasura fabricada en muchos casos ideas que llegaban a la gente para entender que esas ideas eran propiamente de lo que se llamaba izquierda no en vano cualquier tertulia televisiva por ejemplo la sexta noche que son los sábados por la noche en la sexta precisamente los bandos enfrentados están unos situados a la izquierda del presentador y otros a la derecha a la izquierda puedes encontrar pues a Javier Sardá puedes encontrar a Antonio Maestre puedes encontrar a veces a algunos periodistas del nacional.cat que habría que ver qué sentido tiene meter a nacionalistas catalanes en el espectro de la izquierda en ese programa y en la derecha pues tenemos a Eduardo Inda o tenemos a Francisco Maruenda y esto también es una separación muy burda porque Eduardo Inda al cual no conozco ni me paga por lo que voy a decir ahora pues en muchas cosas defiende ideas liberales respecto por ejemplo a las miniativas homosexuales o respecto a ciertas ideas sobre la nación española que podrían encodarse perfectamente en el bando que está enfrente de él sin embargo pues el programa establece esa división uno frente a otro para tratar de demostrar a la gente que las ideas que representan sociológicamente vamos a decir a la izquierda en España están a la izquierda en la sexta noche y a la derecha y los de la derecha pues son los que representan a la derecha aunque quizás en otra sesión había que hablar un poco del mito de la derecha otra vez ahora que están empezando a tener auge ciertos partidos que se autoproclaman orgullosamente de derechas pero en todo caso esta filosofía que espontánea aquí se ha hablado mucho yo creo en la escuela de la filosofía espontánea de los científicos creo que habría que analizar también la filosofía espontánea de los periodistas hay un periodista en la sala pero él sabe creo que supongo que él también será crítico con este tipo de filosofías porque en las facultades de las mal llamadas ciencias de la información este tipo de ideas de la izquierda divagante son muy hegemónicas y los periodistas cuando este tipo de periodistas de la izquierda divagante cuando llegan a un medio de comunicación determinado allí yo creo que lo que hacen es reproducir lo que han aprendido en las asambleas de las facultades a la hora de interconectar la izquierda divagante de los profesores que les dieron clase con las izquierdas extravagantes de las asociaciones universitarias que metidas en movimientos sociales y quizás luego en partidos políticos pues trataban de defender a estos colectivos minorizados y sin voz histórica y aquí es donde quiero llegar a un punto importante quizás el más denso de mi exposición y es la conexión que hay entre la izquierda divagante y la filosofía por lo menos en la España del presente y no solo en la España del presente podríamos hablar en los Estados Unidos del presente en el Reino Unido del presente en la Italia en la Francia en la Australia del presente que es la conexión con la filosofía con la filosofía precisamente postmoderna no he querido extenderme en autores a la hora de de tratar de ver esta conexión pero sí he querido centrarme en una obra concreta del francés Jean-François Lyotard Jean-François Lyotard que es famoso precisamente por un libro del año 1979 La condición postmoderna por eso he querido poner en la escena de la vida de Brian aunque ha salido rana de ese año pero tiene otro libro que fue publicado en el año 1986 que se llama La posmodernidad explicada a los niños que creo que tuvo bastante éxito y yo creo que realmente los niños que lo leyeron no se entrarían de nada porque el lenguaje era tremendamente enrevesado pero había una parte en ese libro que se ha publicado posteriormente está en internet y se ha publicado en otros textos aparte que es un breve texto llamado Misiva sobre la historia universal En este texto Lyotard que junto con Baudrillard Cioran Foucault en cierto sentido Cice o incluso entrarían dentro de esa izquierda divagante postmoderna pues de la misma manera que Nietzsche en su día en la galla cinza decretó la muerte de Dios pues Lyotard decreta no solo la muerte de Dios sino la muerte de lo que él llamó los grandes relatos Los filósofos postmodernos han tratado siempre de reducir criticando precisamente las ideologías y como construcciones sociales al reducir cualquier tipo de argumentación aunque sea simplemente un teorema científico a un relato a un relato a una construcción social artificial que puede ser rebatida simplemente con la opinión de otra persona Lyotard en ese texto decretó la muerte de los cuatro grandes relatos que a su juicio se habían quedado completamente agotados en el momento en que él escribía esta misiva que es el año 1986 los filósofos postmodernos posteriormente verían como ciertos grandes relatos cuya muerte habían decretado morían incluso más de lo que ellos lo habían dicho ¿cuáles son estos cuatro grandes relatos que Lyotard dice que han muerto? pues por una parte está la muerte del relato cristiano ejemplificado sobre todo en el relato de la iglesia católica es decir el relato de Jesucristo de que muere en la cruz al tercer día resucita asciende a los cielos desciende el Espíritu Santo sobre sus apóstoles estos propagan la buena nueva y entonces la iglesia católica y otras iglesias protestantes porque también serían criticadas las iglesias protestantes por Lyotard aunque pueda haber una cierta conexión entre el subjetivismo protestante y el subjetivismo extremo y radical de ciertos autores postmodernos pues este gran relato muere en tanto que esa especie de final teleológico que el cristianismo defiende de que acabará extendiéndose el cristianismo y de predicar a todos los hombres del mundo acabará agotado no habrá un juicio final y no habrá una resurrección de la carne un apocalipsis y el regreso de Jesús de Nazaret a la tierra algunos teóricos han puesto en cuestión esta idea postmoderna a partir del 11S cuando el Islam precisamente un monoteísmo estricto regresa atentando en las torres gemelas y acaba con ese relato postmoderno sin embargo en las universidades el relato postmoderno valga la redundancia se ha reforzado precisamente después del 11S en Estados Unidos tratando de de justificar el 11 de septiembre como un acto deplorable moralmente pero social y políticamente entendible en tanto que los musulmanes también son una minoría explotada por el sujeto que el postmoderno entiende que es el gran culpable de todos los males de la tierra que dicho un poco caricaturescamente con perdón sería el varón blanco heterosexual cristiano de la llamada civilización occidental en todo caso la muerte del gran relato cristiano según Lyotard está agotada es decir la plenitud final cristiana nunca ocurrirá ¿qué otro gran relato ha muerto según Lyotard? pues el relato marxista es decir para los postmodernos no existe el proletariado no existe el proletariado universal no hay clases universales lo que hay son sujetos enclaustrados en pequeñas minorías explotadas que tienen pequeños relatos que tendrían que ser reivindicados pero en todo caso el final pletórico del comunismo después de la victoria final del proletariado sobre la burguesía nunca ocurrirá ¿en qué se basaba Lyotard? cuando Lyotard publicó esto no había ocurrido ni la caída del muro ni la caída de la URSS estamos hablando del año 1986 él para ejemplificar la muerte del gran relato marxista pues hablaba del fracaso de la comuna de París hablaba de la primera guerra mundial de cómo de 1914 los obreros de todos los países luchan entre sí hablaba de de Hungría en el año 1956 de la invasión soviética hablaba de la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968 y claro luego se refrendaría evidentemente con lo que he dicho antes la caída del bloque soviético es decir ya hay dos grandes relatos que han muerto según Lyotard el cristiano y el marxista comunista ¿cuál es el tercer gran relato que muere? pues el relato típicamente moderno el de la modernidad el de la razón el de la ilustración es decir la plenitud final de la hegemonía de la luz sobre las tinieblas de la diosa razón sobre el oscurantismo no ha ocurrido y Lyotard lo basa pues en el auge por ejemplo de nuevos cultos de la recuperación de ciertos cultos antropológicos o de ciertas tendencias new age de ciertas sectas para entender que estos grupos que también han estado perseguidos por la historia que son este tipo de sectas gnósticas o espirituales pues han acabado por su mera existencia por su mera refluencia en los años 80 que es precisamente cuando empiezan a tener un auge en los 70 y en los 80 es cuando empiezan a tener ese nuevo reflujo estos grupos pues Lyotard se basa en ello para decir el gran relato teleológico y pletórico del iluminismo ha muerto y el cuarto ¿cuál sería? pues el liberal capitalista es decir para Lyotard el relato capitalista que piensa que a través del desarrollo tecnológico industrial se llegará a un mercado pletórico final donde la burguesía los capitalistas habrán conseguido acabar con la pobreza y todos los sujetos del planeta tierra vivirán pletóricos en un mundo de mercancías infinitas y donde todas las necesidades habrán sido satisfechas pues se rompe ¿qué ejemplos pone para que se rompa? las crisis económica de 1929 el crack de Wall Street y también la crisis del petróleo de 1972 si no me equivoco 73 ah bueno también hay que decir que el relato iluminista o sea el relato de la razón de la ilustración se rompe con Auschwitz según Lyotard el holocausto judío rompe completamente ese relato de que íbamos a llegar a la hegemonía de la razón es decir luego claro los filósofos postmodernos dicen que el relato liberal capitalista también se ha roto con la gran recesión del año 2007 cuyos efectos llegan hasta hoy pues bien los filósofos postmodernos y Lyotard digamos que estaría a la vanguardia en este sentido aunque Lyotard no hace más que reproducir ideas que han dicho otros que Foucault en cierto sentido también ha dicho que incluso Heidegger en cierto sentido había reproducido en un momento dado con su crítica tanto al capitalismo norteamericano como al comunismo soviético porque eran sociedades que se habían olvidado del ser ya sabemos un poco por donde tiraba Heidegger en sus ideas pues estos cuatro grandes relatos al final han acabado agotados no tiene ningún sentido defenderlos y ¿qué es lo que toca defender? según Lyotard en su texto pues o el no relato que se ve que el no relato es básicamente la ausencia de relato que creo que donde más ha tenido influencia esta idea de Lyotard ha sido en corrientes artísticas postmodernas en música en las artes pictóricas el filósofo argentino José Pablo Feinman pone como ejemplo del no relato artístico musical la sinfonía de cinco minutos de John Cage donde un señor se sienta cinco minutos delante de un piano y no toca absolutamente nada se queda mirando las teclas del piano y luego se va pues eso sería un no relato o eso o la reivindicación de los pequeños relatos y aquí es donde se conecta la filosofía postmoderna de la izquierda divagante con los movimientos sociales de la izquierda extravagante ¿qué grupos son los que tienen pequeños relatos? pues aquellos que han quedado fuera del relato cristiano del relato marxista del relato ilustrado del relato liberal que son básicamente algunos de los que he dicho ya es decir los afroamericanos por la cuestión de la esclavitud los homosexuales las mujeres con el feminismo las lesbianas los pueblos originarios de Hispanoamérica de Brasil de Estados Unidos de Canadá los musulmanes los budistas todo aquello que esté fuera de la hegemonía masculina heterosexual como dicen ellos también incluso cristiana blanca de esos cuatro grandes relatos y entonces ¿qué ocurre? que se llega a un punto en que a partir de los años estos anteriores esto empezó a ocurrir antes del IOTAR a partir de los años 60 en las universidades estadounidenses y también en las francesas el estudio becado en estudios antropológicos y de otro tipo en sociología sobre estas minorías sociales empieza a intensificarse y se empieza a becar a un montón de estudiantes para que estudien estos temas Angela Davis creo que sería un ejemplo paradigmático de ello es decir una persona que se declara a sí misma como marxista militante negra y feminista es decir parece ser que es como un general que se pone chapas esta cuestión de las izquierdas indefinidas se tiene que poner aquí un montón de epítetos porque si tiene que reducirse solo a uno a una izquierda definida se siente constreñido por eso ahora si una persona por eso no deja de ser esto lo comento un poco también entre paréntesis no deja de ser curioso que muchos grupos feministas defiendan que los feminismos voy a hablar en plural por la cuestión del mito que he dicho antes sea una una corriente una serie de corrientes ideológicas que lo que defiende es la igualdad entre hombres y mujeres claro ¿cuál es el doble problema de esta cuestión? primero que no se define a qué igualdad se refiere porque el feminismo liberal defiende una igualdad ante la ley el feminismo marxista defiende una cuestión de igualdad de salario a lo mejor una igualdad respecto a la relación social de los trabajadores si trabajas con el capital hay feminismos que defienden que las amas de casa cobren un salario y otros que no hay incluso feminismos pro-abortistas y feminismos anti-abortistas hay feminismos musulmanes o sea feminismos islámicos feminismos cristianos feminismos budistas y ese es un problema porque cada corriente feminista defiende define la igualdad de una manera completamente opuesta entre sí y el otro problema es que claro hay otras ideologías no solo izquierdas definidas que defienden su propiedad de igualdad es decir también hay las religiones defienden una cierta igualdad a su manera el cristianismo defiende la igualdad de todas las almas ante Dios sean hombres o mujeres los musulmanes igual los judíos no pero bueno en todo caso los budistas es otra cosa mucho más complicada pero en todo caso lo importante de esta cuestión es que los filósofos postmodernos a través de su relación en la universidad y en otros ámbitos culturales artísticos con movimientos sociales con ONGs y otras instituciones han permitido conectar las ideas propias de su filosofía de sus corrientes filosóficas y sin perjuicio que se pueda admitir que en algunas cosas puedan tener análisis interesantes y que incluso puedan tener razón no vamos a ser sectarios en este sentido conectan a través de su magisterio con los movimientos sociales que dicen inspirarse en sus ideas y ahí es donde se encuentra la conexión entre la izquierda extravagante y la divagante con la caída de la URSS la defensa de estos pequeños relatos plasmados en el 15M por ejemplo que había cada círculo estaba definiendo un pequeño relato particular es cuando más fuerte también se vuelve en España es el relato del otro de lo que muchos filósofos postmodernos llaman la otredad es decir pienso por ejemplo ahora en Gianni Batimo el italiano Gianni Batimo que en un momento dado refiriéndose en este caso concreto solo a Italia pero esto ha sido extrapolado a España y de ahí mi crítica al libro de Bernabé Batimo defiende en un momento dado que los dialectos hablados en Italia los dialectos que no son el italiano es decir el toscano han estado marginados de la historia de Italia y tienen que ser reivindicados como pequeños relatos que a nivel político también tienen mucho que decir es como una especie de ¿qué hace Batimo con esto? pues una especie de antropologización étnica de la nación italiana de la nación política italiana y sin embargo es curioso porque preparando la charla que hoy tenía palabrada con ustedes pues rebuscando ciertos textos marxistas italianos he encontrado precisamente una crítica de Antonio Gramsci que nunca ha sido coetáneo en vida de Batimo pero una crítica quizás precisamente a ese argumento de la defensa de los dialectos como pequeños relatos a reivindicar en la historia italiana y que casi que podría ser utilizado por marxistas italianos o incluso en el caso de España por contra la reivindicación del pequeño relato catalán, gallego, vasco berciano, etc. o andaluz es decir acordémonos de Juan Porras también conocido como Juan Porras que es un señor militante de Izquierda Unida que reivindica que el andaluz es un idioma diferente del español ha escrito una gramática en andaluz incluso ha traducido el principito al andaluz el principito yo no soy Daniel López no me sale el acento igual pero en todo caso esa reivindicación del pequeño relato del andaluz oprimido por el estado español fascista y nefasto pues tiene que ser reivindicado pero en la línea debatimos sin embargo en sus apuntes para una introducción y un inicio en el estudio de la filosofía y de la historia de la cultura Gramsci en su nota 3 escribe lo siguiente y creo que quería señalarlo porque es tremendamente importante para ver cómo en Italia se producen esas contradicciones entre las tradiciones de la izquierda marxista-comunista incluso la socialdemócrata con esas izquierdas postmodernas que defienden el relato del dialecto italiano confinado antropológicamente que tiene que reivindicarse contra la opresión de la nación italiana que se representa en Mussolini básicamente o incluso en Garibaldi Gramsci decía lo siguiente lo leo porque es tremendamente curioso si es verdad que cada idioma tiene los elementos de una concepción del mundo y de una cultura también será verdad que el lenguaje de cada uno permite juzgar acerca de la mayor o menor complejidad de su concepción del mundo quien habla solamente el dialecto o comprende la lengua nacional en distintos grados participa necesariamente de una concepción del mundo más o menos estrecha o provinciana fosilizada anacrónica en relación con las grandes corrientes que determinan la historia mundial sus intereses serán estrechos más o menos corporativos o economicistas no universales si no siempre resulta posible aprender más idiomas extranjeros para ponerse en contacto con vidas culturales distintas es preciso por lo menos aprender bien el idioma nacional una gran cultura puede traducirse al idioma de otra gran cultura es decir un gran idioma nacional históricamente rico y complejo puede traducir cualquier otra gran cultura en otras palabras puede ser una expresión mundial pero con un dialecto no es posible hacer lo mismo fin de la cita como diría Rajoy en todo caso la reivindicación de los pequeños relatos la reivindicación de los dialectos la reivindicación de la otredad permite conectar a la filosofía postmoderna de la izquierda divagante no solo con la teoría queer que ya he dicho que critica que los sexos y los géneros no existan que sea una construcción social esto incluso va contra la línea de flotación de todos los feminismos a la hora de reivindicar la mujer como sexo y como género sino que también es solidario del multiculturalismo evidentemente porque los dialectos los condenados de la tierra que diría Franz Fanon que ha sido retrospectivamente postmodernizado ese texto hay que decirlo pues el multiculturalismo al final viene a ser reivindicado precisamente por el filósofo postmoderno por la izquierda divagante y por eso en su fluencia su magisterio sobre la izquierda extravagante sobre los movimientos sociales y políticos del 15M del Ocupa Wall Street en Estados Unidos o ciertas corrientes que ahora están por ejemplo con mucho auge en Chile o en Argentina pues acaba acaba dando pues una defensa pues eso del grupo apartado por la historia por los que han hegemonizado en los últimos doscientos y pico de años los grandes relatos que según Lyotard han caído esto tiene una repercusión también digamos un poco sociológico antropológica en los campus universitarios a la hora de de enclasar a los estudiantes que van a estos campus y esto tiene que ver no sé si a la Universidad de Oviedo ha llegado que me corregirás tú si es cierto o no pero esto tiene mucho que ver con la creación o la generación en los campus universitarios de lo que se llama en Estados Unidos espacios seguros ¿qué son los espacios seguros? son en inglés safe spaces son sitios en el cual determinados estudiantes que se sienten agredidos por el magisterio de un profesor que no conecta con la filosofía postmoderna de la izquierda divagante o que no conecta con algún tipo de ponente que ha ido a la universidad a hablar de un tema en concreto que le hace sentirse ofendido a ese espacio seguro ese estudiante va pues prácticamente a refugiarse en algunos espacios seguros de algunas facultades de ciencias sociales de Estados Unidos se pueden encontrar cosas tremendamente curiosas porque son prácticamente guarderías para veinteañeros es decir juguetes peluches tebeos un montón de cosas donde ese estudiante se refugia para evitar escuchar precisamente un mensaje opresor un mensaje que él entiende como opresor no sé si a obviedos ha llegado eso pero en Estados Unidos en algunas universidades españolas francesas y británicas y australianas y argentinas ha llegado ya es decir el afrodescendiente el homosexual la feminista la lesbiana el pueblo originario el estudiante que esté becado a lo mejor en un doctorado en un departamento de antropología de género sobre y está haciendo una investigación sobre los indios pueblo y la presencia de homosexuales en los indios pueblo en Estados Unidos pues llega un señor que viene con un mensaje de un gran relato sea marxista sea ilustrado sea liberal o sea cristiano protestante o católico ir a ese espacio seguro a refugiarse para no escuchar ese sonido y claro hay un debate muy intenso ahora en Estados Unidos en las universidades pero eso ha traspasado el ámbito universitario para ver si esos espacios seguros no son un ámbito una institución o una ceremonia que infantiliza yo creo que sí al estudiante o si bien lo que hay que hacer es defenderlo porque lo que permite es precisamente preservar la diversidad que es una cosa que preocupa muchísimo a la filosofía postmoderna y a la izquierda divagante que está presente en la filosofía postmoderna la preservación de la diversidad hasta tal punto yo me atrevería a decir en que esta filosofía postmoderna en su pretensión por reivindicar tanto la diversidad en este sentido que decía Bernabé también no ya sólo está dando lugar a que estos grupos diversos tengan su nicho de mercado como criticaba Bernabé yo creo que acertadamente sino que hasta cierto punto se están logrando que estos grupos sólo estén conectados entre sí a través de aquello que supuestamente les ha oprimido pero en cierto sentido más allá de lo que les ha oprimido pues no tienen no tienen más conexión social, cultural ni antropológica entre sí hasta yo me atrevería a decir quizás un poco aventuradamente por mi parte que la filosofía postmoderna presente en la izquierda divagante acaba derivando en un hipercriticismo y en cierto sentido incluso en un atomismo al final ningún grupo está conectado con ningún grupo y si hay conexión es una conexión negativa ahí el atomismo se rompería pero es una conexión negativa porque los partícipes los que han escrito los grandes relatos de la historia estos cuatro que Lyotard dice que han muerto pues aunque han muerto o mejor dicho están ahí todavía presentes pero no en la manera en la que él los vivió en su juventud aunque ya Lyotard escribió bastante anciano sus textos de la posmodernidad pues esa conexión es siempre una conexión en negativo y por eso esa conexión en negativo de esos grupos que los oprimen debe ser suprimida para que los condenados por la historia tengan algo que decir y la izquierda divagante a través de sus textos y por eso es divagante porque divaga porque no no aplica una sociedad política determinada a eso sino porque habla en un ámbito universal pues 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 por eso acaba tratando de tratar de romper precisamente eso esos grandes relatos y particularmente el gran relato también marxista que es uno de los que que Lyotard estaba muy interesado en romperlo ¿por qué? porque a la contra él consideraba que los grupos oprimidos y fuera de la historia de los grandes relatos también también serían una especie digamos en términos buenistas totalidad atributiva universal uno de los grandes yo creo que errores de base de muchas corrientes feministas no de todas por ejemplo es pensar que las mujeres forman una clase también una clase social e incluso una clase social en el sentido de totalidad atributiva universal es decir la clase social universal de las mujeres ha estado oprimida por la clase social universal totalidad atributiva universal de los hombres a través de una institución que sería el patriarcado que es muy compleja de analizar ahora y no me voy a poner a ello pero que el patriarcado también sería una institución que rebasa los estados que rebasa las clases que rebasa las religiones y que es anterior incluso a la apropiación originaria a la acumulación originaria al origen del estado que surge en el neolítico y que es el fundamento de todo tipo de opresión y por eso la misión de los feminismos es acabar mediante la vindicación o la unión la sororidad la sororidad es un término que se utiliza mucho en el feminismo y que viene precisamente de sor que tiene que ver con las monjas la ruptura a través de esa unión de las mujeres a escala universal contra no los hombres en sí aunque algunas corrientes sí por ejemplo las scam girls que he puesto antes pues son mucho más radicales pero otras corrientes pues lo que dicen es que hay que acabar no ya con el hombre en sí a nivel biológico sino con ciertas masculinidades que se han instaurado en la historia y que son tóxicas tanto para el hombre como para la mujer por eso estos grupos de izquierda indefinida dentro de partidos políticos empezan a conformar talleres de nuevas masculinidades donde van hombres que están un poco arrepentidos de su historial vital y tienen que ser reconvertidos deconstruidos hablemos con el término postmoderno para dejar de ser los hombres que han sido tratar de ser otro tipo de hombres o incluso ser otra cosa si se llega al caso pues bien ¿qué ocurre con la izquierda fundamentalista? esta es una foto del congreso de Vistalegre II que es el más reciente en el cual Pablo Iglesias y su Pablo Iglesias Turrión y sus afines ganaron y lo pongo por lo siguiente como bueno indica en el mito de la izquierda pues la izquierda fundamentalista surge de la unión cerrada de la izquierda extravagante y la divagante ¿qué significa esto? lo voy a resumir un poco con perdón porque sé que no se puede reducir lo que es la izquierda fundamentalista solo a esto teniendo en cuenta lo que yo he dicho pero los profesores de la izquierda divagante y sus alumnos de la izquierda extravagante se unen y aunan fuerzas para cambiar el mundo para cambiar la sociedad no en vano Podemos nace en un campus universitario Podemos nace en el campus de Ciencias Políticas y Sociología la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Compuntense de Madrid por cierto donde yo estudié y sobreviví pero en todo caso esta unión esta idea de unión que hace la fuerza entre izquierda extravagante y divagante en la izquierda fundamentalista que se produce en Podemos a través de la dialéctica entre partidos que se produce en España acaba también influyendo aunque no solo al resto de partidos que vienen de tradiciones de izquierda definida como son el PC o el PSOE aunque es cierto que Podemos no es el partido que inicia esta deriva o digamos esta de guión generación que ocurre en estos partidos desde una izquierda políticamente definida a una especie de unión o debate y burrillo entre corrientes de izquierda indefinida al final estos grupos pues acaban defendiendo una especie de suerte de idea de sociedad abierta en el sentido de Popper o incluso en el sentido de George Soros donde los grupos minorizados y condenados fuera de los que han hecho la historia en los grandes relatos acaban uniéndose en partidos políticos con representación parlamentaria con presencia en el Congreso en el Senado y en parlamentos autonómicos y municipales a tener dinero público para hacer cosas y para conectar lo que hacen a través de esos partidos con lo que tradicionalmente en las décadas que nosotros estamos analizando ahora en esta sesión bueno que estoy yo exponiendo más bien pues llevan haciendo movimientos sociales asociaciones organizaciones no gubernamentales etcétera esto queda plasmado de una manera bastante evidente en los estatutos de estos partidos sobre todo en lo que concierne a la definición dentro de esos estatutos tanto de PSOE como de Izquierda Unida como de Podemos si bien con sus matices los últimos estatutos del PSOE que fueron aprobados si no me equivoco el año pasado en el 2017 si uno entra en la web del partido y pincha en ellos verá que es un pdf donde lo primero que aparece es el logotipo del PSOE y al lado del logotipo la frase somos la izquierda que creo que es una frase bastante evidente de que los tiros van por una especie de conversión del PSOE en izquierda fundamentalista ¿no? ¿Dónde he encontrado yo esta plasmación de la transformación del PSOE a izquierda fundamentalista o a lo que se podría entender como izquierda fundamentalista en los estatutos del PSOE? pues en el artículo 2 de sus estatutos a la hora de hablar del ámbito de actuación fines e implantación territorial cito textualmente los estatutos del PSOE llamado así el PSOE es una organización política de carácter federal que de conformidad con el artículo 6 de la constitución española que habla del pluralismo político al igual que el artículo 1 concurre a la formación y manifestación de la voluntad popular como instrumento para la participación política que representa a la clase trabajadora no incide en que entiende por clase trabajadora y a los hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación aspirando a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad libre igualitaria solidaria la palabra solidaria está muy presente y en paz que lucha por el progreso de los pueblos sus objetivos y programas son los fijados en su declaración de principios y en las resoluciones de sus congresos y conferencias punto 2 de ese mismo artículo que también tiene que ver mucho con esta cuestión de la indefinición política el ámbito territorial de acción es estatal no nacional se dice estatal considerando lo establecido en los acuerdos alcanzados en los respectivos procesos de unidad socialista en particular sin perjuicio de lo establecido en el protocolo de unidad suscrito por el partido de los socialistas de Cataluña es decir en toda la parte primera de los estatutos no hay una definición de socialismo ni de socialdemocracia no hay una definición explícita de establecimiento de mejoramiento del estado del bienestar hay que ir muy adentro de los estatutos para encontrar algún tipo de mención a esto pero por cierto una cosa que tiene mucho en común este tipo de estatutos de estos tres partidos es el uso del término justicia social justicia social que es un término que tiene origen en la doctrina social de la iglesia no recuerdo el nombre en un cardenal jesuita italiano del siglo XIX que a través de ciertas encíclicas que luego influyeron a los papás posteriores a la rerum novarum etcétera pues establecieron la doctrina social de la iglesia que luego influyó a un montón de partidos demócrata cristianos o agrarios de Europa occidental el término justicia social que se trata de utilizar para en sustitución de socialismo o comunismo o comunismo libertario es muy usado por las izquierdas indefinidas y curiosamente también ha sido muy utilizado pues diversas formas de fascismo el nacional sindicalismo en España el fascismo en Italia o el peronismo en Argentina de hecho el partido que creó Perón se llamaba justicialista y en la su ideología definió justicialismo y él lo que trataba de implantar influido precisamente por esta idea clerical de justicia social era lo que se defendía desde la doctrina social de la iglesia pero en todo caso se puede encontrar yo animo a cualquiera de los presentes a que lo hagan se puede encontrar en un montón de estatutos no solo de partidos sino de asociaciones y movimientos sociales dentro de la vez que era definida el término justicia social como proyecto o como acción a defender recuerdo que en un programa de Pablo Iglesias Turrión de entrevistas entrevistó a la fugada de la CUP a Ana Cabriel y la preguntó ¿qué entiendes tú por la independencia de Cataluña? ya dijo antifascismo antirracismo justicia social y redistribución de la riqueza y habría que recordarle que justicia social tiene un origen de derecha socialista de la doctrina social de la iglesia pero bueno a ver si el proyecto de filosofía en el español ya que hace esa especie de investigaciones sobre términos lo hace también sobre justicia social yo creo que sería muy interesante yo creo que en este artículo 2 de los estatutos del PSOE se ve esa conformación del PSOE como izquierda fundamentalista pero pasemos ahora a izquierda unida izquierda unida en sus estatutos quizás también todavía influida por la tradición comunista si menciona el socialismo pero sin embargo lo hace en un sentido que se entremezcla con esta condición de su transformación también en izquierda fundamentalista voy a citar simplemente el preámbulo la parte inicial del preámbulo de la exposición de motivos de la definición de izquierda unida como coalición izquierda unida queda definida en el artículo primero de estos estatutos como un movimiento político y social anticapitalista que pretende contribuir a la transformación del actual sistema capitalista en un sistema socialista ahí la conexión pero ahora viene la desconexión fundamentado en los principios democráticos de justicia igualdad solidaridad libertad y respeto por la naturaleza el medio ambiente y las diferencias personales y defensora de la paz como principio para la convivencia entre los pueblos vemos que hay muchas conexiones en términos y en palabras con el párrafo que he leído de los estatutos del PSOE asimismo se afirma que dicha sociedad socialista se organizará a través de un estado social y democrático de derecho artículo 1 de la constitución española republicano federal y laico quiero hacer aquí un breve paréntesis yo que es una cosa que creo que no entendió José Chu en su ponencia aquí yo cuando publiqué el marxismo y la cuestión nacional española realmente el libro lo que es es una crítica precisamente a la historia del partido comunista de España y no solo al partido comunista de España sino también a la diáspora de partidos comunistas que empezaron a partir de los 70 a desgajarse del PC central de hecho el partido en el que él militó el PC punto el PCPE partido comunista de los pueblos de España que lidera desde hace eones Carmelo Suárez defiende que España tiene que ser un estado confederal con derecho a autodeterminación recordar ahora que el PC ha tenido recientemente una escisión hay dos PCP PCPE y ahora hay otro liderado un sector liderado por un militante llamado Astor García si no me equivoco donde esa idea confederal creo que empieza a ser más puesta en entredicho pero en todo caso mi libro lo que es es una crítica precisamente a estos partidos en tanto que teniendo en cuenta que la doctrina marxista-leninista el modelo que es todo que defendía en tanto que dictadura del proletariado era un modelo que era puramente jacobino republicano unitario y centralista el hecho que haya habido partidos autodenominados en España comunistas que han definido más un modelo federal o confederal y con autodeterminación de territorios que no podían considerarse naciones porque según Lenin en su texto sobre la autodeterminación en Europa Occidental no se puede aplicar la autodeterminación como en Europa Oriental porque eso es el ABC del marxismo se puede ver la cita que citó Daniel López la semana pasada al respecto pues básicamente lo que mi libro está diciendo si se me permite un poco no sé si llamar engreimiento por mi parte pero vamos a decir mérito es que yo lo que estoy afirmando es que en España ningún partido que sea autodenominado como izquierda comunista lo ha sido nunca realmente sino que han sido otra cosa ha habido una serie de mezcolanzas entre ideas marxistas mal entendidas mal aplicadas como un capio como un calco mal hecho de lo que pasaba en la rusia zarista en España mezclada con ideas crausistas que más que taponar a Marx lo que fue taponar a Hegel como Bueno analizó en su artículo sobre crausismo y marxismo y que en todo caso pues también se ha mezclado con esa especie de descomposición que ocurrió en el siglo en el siglo XX pues con con la CNT y con determinadas corrientes de la izquierda libertaria y de eso va el libro de eso va el libro el libro es prácticamente una crítica con textos en la mano de los autores clásicos del marxismo-leninismo de Marx a Stalin hasta de Gara Rosa Luxemburgo de las doctrinas políticas que supuestamente han definido los autodenominados comunistas españoles que lo que yo afirmo es que nunca lo han sido y hecho este paréntesis continúo porque porque claro Izquierda Unida influida supuestamente por esa tradición del PC acaba defendiendo un estado republicano federal laico pero luego claro mezclado con esta cuestión de las izquierdas extravagantes con libertad y respeto por la naturaleza de hecho en Izquierda Unida no puede militar actualmente ninguna persona que ampare el maltrato animal ¿qué se entiende por esto? pues que si una persona por ejemplo ha sido comunista de toda la vida ya ha tenido su carne del PC de toda la vida pero le gustan las corridas de toros pues probablemente se ha puesto en entredicho por las nuevas militancias y las nuevas ideas ¿por qué? porque el Partido Comunista de España actualmente y otros partidos también han sufrido entrismo y están hegemonizados por corrientes de la izquierda extravagante que vienen precisamente de ese ámbito universitario ejemplos claros pues el secretario bueno yo es que ya no milito desde diciembre y me da igual decirlo el secretario general del partido de Madrid Álvaro Aguilera que tuvo un debate con Iván Vélez hace poco con Intereconomía que tiene una barba enorme pues habla de nosotras las comunistas en femenino cada vez que habla en un mitin entonces ahí es donde se ve la conexión la descomposición de esos partidos de izquierda tradicional en esas izquierdas indefinidas precisamente le mando un saludo desde aquí Álvaro Aguilera pasemos a los estatutos de Podemos porque yo creo que aquí es ya lo que entramos en una especie como de rizar el rizo porque si todavía se puede ver una cierta conexión en el PSOE y en Izquierda Unida con ciertas ideas que supuestamente definían esas izquierdas políticamente definidas en Podemos pasa esa conexión desaparece por lo menos a nivel de la redacción de sus estatutos voy a leer lo que dice el artículo 2 de ámbito y fines de lo que es Podemos Podemos es un partido político de ámbito estatal constituido para contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional primero habla de estatal y luego de nacional pero bueno y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos y las ciudadanas así como para promover su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidatos y candidatas en las correspondientes elecciones con arreglo a los siguientes fines específicos uno promover la participación democrática de todas las personas en la decisión y ejecución de todas las políticas públicas es decir fundamentalismo democrático democracia participativa y protagónica como decían los bolivarianos en Venezuela Podemos se organiza democráticamente y fomenta el debate y la participación abierta respetuosa y directa de todos sus miembros en la toma de decisiones de la organización de hecho por ello abrieron una sección de la web del partido que se llamaba Plaza Podemos donde trataban de reproducir a nivel digital el 15M precisamente todos unidos en una web en un chat para tratar de deliberar sobre el programa que tenía que tener el partido a nivel político evidentemente eso es un chasco porque al final quien parte el bacalao es quien parte el bacalao y esto pasa aquí igual lo que pasaba con las asambleas del 15M con el megáfono que al final el megáfono ahoga todas las voces pues aquí el megáfono de mi amigo el Coletas pues ahoga las voces de los que están en la plaza de Podemos el punto 2 es lo que ya conecta a Podemos con la izquierda fundamentalista promover la aplicación de la declaración universal de los derechos humanos en todos los ámbitos sociales políticos e institucionales lo que he dicho antes de la declaración universal de los derechos humanos de 1948 como nuevo texto que parece ser el sustituto del manifiesto comunista o del libro rojo de Mao Zedong que nunca ha llegado aquí con la fuerza que está en China aunque es el segundo libro más editado de la historia después de la Biblia a nivel doctrinal es decir la declaración universal de los derechos humanos es doctrina para la izquierda indefinida y particularmente para la izquierda fundamentalista claro cuando yo he puesto el vídeo del debate de negro sobre blanco entre bueno y carrillo si es verdad que bueno en el mito de la izquierda habla de que el final de ciertas personas en la izquierda indefinida no significa que se conforme una izquierda ecléctica que en cierto sentido se podía interpretar lo que dice carrillo como eso pero realmente no ocurre así parece que en cierto sentido carrillo está tratando de describir como esa nueva izquierda que él ve de gente diversa que confluyen los derechos humanos en la paz etcétera en la época del no a la guerra en una en una especie de izquierda unida más fuerte y hay que recordar que izquierda unida que nació en el año 1986 después de las movilizaciones contra la OTAN que acaban fracasando porque el pueblo democráticamente vota que si España debe permanecer en la OTAN pues izquierda unida surge en el año 86 precisamente ya como una forma de izquierda indefinida que es una yo creo que eso es una tesis fuerte que yo sostendría primero como coalición y luego como federación pero eso son diferencias institucionales si se quiere formales incluso pero uno de los rasgos históricos que determinan esta dificultad que ha tenido siempre izquierda unida para definirse que es imposible que se defina es tratar siempre infructuosamente de conformarse con lo que ellos llaman movimiento político y social hay un montón de militantes del PC y de izquierda unida simpatizantes que todavía después de más de 30 años sin saber qué diantres es eso de movimiento político y social aunque como lo he leído los estatutos aparecen porque claro es muy difícil ser un movimiento político y social y al mismo tiempo ser un partido en los parlamentos españoles con dinero público pues votando presupuestos etcétera y más cuando como movimiento político y social acabas desbordado por otros yo que he estudiado políticas pues todavía a mi edad sigo sin saber que es un bueno no es que siga sin saber es que no he leído nunca una definición concreta buena de movimiento social en sociología no he encontrado ningún autor ni ningún libro que defina movimiento social de una manera fuerte de una manera claro pues el grupo de personas que se unen para reivindicar una determinada cuestión y yo bueno pues nada los hinchas del Real Madrid también son un movimiento social en ese sentido están reivindicando una cosa social pero esa indefinición que sufre Izquierda Unida y esto es una diferencia importante que tiene con Podemos esa indefinición que sufre Izquierda Unida es una indefinición por su propia construcción estructural como coalición y como federación que no es buscada pero que es derivada precisamente de esa construcción sin embargo en Podemos es buscada es decir Podemos también por influencia de ciertas corrientes filosóficas de la izquierda divagante se me ocurre Zygmunt Bauman y sus teorías sobre la sociedad líquida busca precisamente encontrarse cómodo en esa idea de Izquierda Indefinida vamos a decirlo en un sentido étic porque ellos quizás el concepto de Izquierda Indefinida esos conceptos no los manejen pero pienso por ejemplo en Jorge Moruno que es un sociólogo muy importante de la línea regionista de Podemos que fue sociólogo y compañero mío de facultad y que está en el Instituto 25M Democracia que se creó a raíz de las elecciones europeas y que precisamente toma su nombre de esas elecciones lo que busca es precisamente no buscar definirse y él defiende esa indefinición defiende esa liquidez doctrinal y política porque piensan que de esa manera van a conseguir organizar a la sociedad de tal manera que les vote es decir esa indefinición está buscada como si fuese un partido atrapado todo pero de una manera incluso más extrema más radical para conseguir que mucha gente esté detrás suyo y les apoye electoralmente y esto me lleva a recuperar ciertas cuestiones que yo traté en la parte que me correspondió en el capítulo de Podemos en el libro de Pentalfa y es la influencia en el izquierda fundamentalista de Podemos del sociólogo y filósofo argentino Ernesto Laclau Ernesto Laclau que murió creo que hace dos años si no me equivoco pues tiene dos libros que son fundamentales a mi juicio para entender todas estas cuestiones respecto a la indefinición buscada de y perdón a la indefinición buscada de Podemos esos dos libros son uno que escribió con su mujer Santal Muffet que es de origen belga que fue estudiante suya con la que luego acabó casándose y es un libro que si no me equivoco se escribió en el año 87 88 que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista y el otro libro aparecido en 2006 es La razón populista que es un libro de cabecera de Íñigo Errejón no solo de Íñigo Errejón también de Pablo Euglínez Asturrión que he dicho sea de paso se me ha pasado antes pero uno de los libros de cabecera de Pablo Euglínez Asturrión y que también es libro de cabecera de esa izquierda divagante en el sentido artístico es La Sociedad del Espectáculo de Gaidebord de ahí tanta importancia que le dan estos colectivos a la performance al acto público callejero semiartístico para tratar de reivindicar una cuestión que tenga que ver con una reivindicación social de esos grupos minorizados es decir La Sociedad del Espectáculo que era una crítica realmente a los medios audiovisuales que en su día Debord vivió como contemporáneo de los años 60 sin embargo es utilizada por estos grupos de la izquierda indefinida como texto por el cual les permite realizar actividades escraches como se llaman ahora que ellos entienden como una especie de acción lo llaman performativa incluso teatral que les permite señalar una cuestión social que creen que debe ser señalada de ahí pues por ejemplo que le saquen tarjetas rojas a Rosa 10 en la facultad de políticas o que vayan al valle de los caídos y pinten con un spray rojo en la tumba de Franco u otro tipo de performances lo que hace Femen por ejemplo descubrir sus pechos en determinados ámbitos ir a una iglesia y hacerlo pintarse cuando va el PACMA a la puerta del sol y aparece con un montón de cochinillos en brazos o envueltos todos en bolsas de plástico como si fuesen ellos carne enlatada para denunciar el holocausto animal que se está produciendo por el especismo todo ese tipo de reivindicaciones que van más allá de la política y que son sociológicas éticas y morales con la dificultad que tiene desde perspectiva materialista la ética y moral con respecto a los animales tienen que ver con esa conexión también con no ya solo con la filosofía postmoderna sino con la idea de espectáculo de Gaia de Borde y la performance que también es muy presente en los ámbitos universitarios pero volviendo a la clau y a Podemos y a la izquierda fundamentalista en el libro de Podemos yo traté de describir cuáles eran las ideas más importantes que la clau entendía como aquellas que podían permitir organizar a los grupos políticos a la hora de juntar demandas parciales de grupos sociales para un movimiento mayor porque de eso va la razón populista de hecho la clau siempre insistía en que a través del peronismo porque era argentino y se consideraba peronista es como él llegó a comprender la idea de hegemonía de Gramsci de Antonio Gramsci pero claro separando completamente como hace Juan Carlos Monedero a Gramsci de su tradición que es una tradición de la izquierda de quinta generación de la tradición comunista y entendiéndolo pues como una especie de sociólogo que permite a estos grupos tratar de vislumbrar lo que significa la hegemonía a nivel social y político y de ahí que le dé tanta importancia a los discursos a lo simbólico a la retórica que él lo ve como una acción catáctica que los movimientos sociales y los políticos pueden hacer para enaltecer al pueblo siempre siguiendo la retórica de Perón y de su mujer de Evita Perón y sobre todo la cuestión de los significantes vacíos los significantes vacíos es básicamente coger un montón de términos tradicionales de la política de la historia como Estado Nación Clase Social Democracia Libertad Política Igualdad y vaciarlos de contenido porque para Laclau son términos en disputa cuyo significado original no importa en absoluto y lo único que hay que hacer es combatirlos dándoles un significado propio que permita aglutinar a la gente a través de un movimiento político determinado y digamos que esa es la idea fundamental de Laclau para argumentar lo que él entiende como populismo es decir para él el populismo no es más que una herramienta política para organizar grupos menores en uno mayor y tratar de actuar en política en el Estado pero siempre en un sentido no de izquierda definida ni tampoco de derecha alineada o no alineada sino en un sentido mucho más amplio de hecho para Laclau pues tanto tanto Perón como Hitler como 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 Lenin o como Mao eran populistas aunque él admitía que también había movimientos políticos que no eran populistas sin embargo yo creo que uno de los problemas de las ideas de Laclau que tiene que ver con Podemos y que a la vez yo creo que influye muchísimo en su accionar político actual es que es un accionar político que sin desmarcarse dentro de las izquierdas definidas en tanto que podía meterse a Laclau en la izquierda divagante sin perjuicio de sus conexiones con el peronismo que daría para otro tipo de charla lo que es el peronismo yo creo pues sin embargo como vio el politólogo Altilio Borón que también es argentino y es muy crítico con Laclau pues él entendía que estas ideas del posmarxismo que es la corriente en la que Laclau se incluye de hecho el término lo defiende él en hegemonía y estrategia socialista acaba siendo más bien una especie de posmodernismo con influencias de Kant a la hora de buscar una especie de paz perpetua entre grupos que han sido excluidos de los grandes relatos históricos y aquí es donde se conecta Laclau con Lyotard y esto tiene y claro el posmarxismo de Laclau niega la lucha de clases habla de lucha entre entre mayorías y minorías sociales y lo que reivindica es la potenciación el empoderamiento que es otro término muy típico de estas izquierdas políticamente indefinidas de estas minorías sociales pero no a través de una nueva sociedad en el sentido socialista o comunista o anarquista sino en un sentido que ellos mismos en el libro de hegemonía de estrategia socialista definen de esta manera y cito la tarea de la izquierda lo que ellos entienden como izquierda es decir fundamentalista no puede por tanto consistir en renegar de la ideología liberal democrática sino al contrario en profundizarla y expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural es decir lo que hay que hacer es radicalizar la democracia actual ¿cómo se radicaliza? metiendo en las instituciones a los grupos excluidos de los grandes relatos ¿cómo se hace eso? a través de la organización mediante la acción sobre los significantes vacíos la retórica y la acción popular el poder popular que Laclau argumenta la razón populista y él considera que el peronismo ha sido el movimiento político populista que mejor lo ha hecho y de ahí que podemos conectar con el peronismo sobre todo a través de Rejón aunque también de Pablo Iglesias Turrión y pueda ser considerado Podemos en cierto sentido si se quiere como una especie de peronismo a la española no es el único caso no es el único caso donde encontramos una especie de destrucción de la tradición política de la que beben las izquierdas definidas en una indefinición a través de autores postmodernos porque Podemos no es el único partido que defiende algo así Vayamos otra vez a Izquierda Unida Alberto Garzón en el año 2017 publica un libro que se llama pomposamente ¿por qué soy comunista? Pues bien el resumen del libro es que él es comunista en el mismo sentido aunque lo era Julio Anguita es decir comunismo para Garzón y para Julio Anguita es derechos humanos más estado del bienestar luego lo que decía Anguita de potenciar y aplicar ciertos artículos de la constitución española actual es opcional o no por eso de ahí la apuesta actual de Garzón por una república federal laica ecologista feminista y pacifista con derecho de autodeterminación y plurinacional y de ahí también que mediante la acción dentro de la democracia liberal estas corrientes de izquierda indefinida hayan desplazado el concepto tradicional de revolución política que se daba en el marxismo por el término inventado por Tony Negri de proceso constituyente el proceso constituyente que es básicamente no cambiar el mundo sin tomar el poder que creo que Ismael Carvallo es un término que criticó muchas veces sino de cambiar la sociedad tomando el poder de manera pacífica sin baños de sangre y simplemente a través de actos performativos que cansen al personal hasta tal manera que acabe cediendo es decir como lo que ahora los teóricos de la geopolítica llaman guerra simétrica pero no aplicado a la dialética de Estado sino a la dialética de clases y sin baños de sangre y sin muertos sino simplemente a través de acciones teatrales o de reivindicaciones más o menos culturales y éticas en el ámbito de la política no ya sólo en el ámbito de la política del congreso o de los ayuntamientos sino también incluso a través sobre todo de la televisión de ahí la importancia que siempre le dio Pablo Iglesias Turriona salir en la televisión y que su mensaje fuese conocido yo diría me atrevería a decir porque además en el libro hablo de ello y he de agradecerle a Gustavo Buenos Sánchez que me pasara documentación sobre esta cuestión que el origen histórico en España o los antecedentes históricos en España de la hegemonía de la izquierda indefinida está en el congreso por la libertad de la cultura que como todo el mundo sabe y si no lo sabe lo digo yo fue una organización donde la CIA unió a un montón de personas que tenían en común su posicionamiento político izquierdista pero derivado de un montón de corrientes expulsadas por la dialéctica de la historia de la corriente central de la izquierda comunista de tipo soviético trotskistas sobre todo y también se podía encontrar algún reconvertido del falangismo que acabó desilusionado porque Franco acabó pactando con Estados Unidos y la revolución pendiente de José Antonio no se hizo y acabó abrazando la socialdemocracia un cierto marxismo extraño pues el congreso por la libertad de la cultura pues sentó las bases de lo que luego es Podemos hoy es decir yo en el libro conecto las derivas de Izquierda Unida y de Podemos precisamente con eso porque las luchas intestinas que hubo en los últimos años en Izquierda Unida entre familias no eran disputas ideológicas sino que eran disputas generacionales de jóvenes de jóvenes contra viejos también las izquierdas indefinidas reivindican la juventud frente a la vejez los rancios de Izquierda Unida de hecho hace poco ha sido denunciado el gestor de redes sociales de Izquierda Unida porque había creado un perfil de Twitter llamado rancios Izquierda Unida precisamente contra aquellos que dentro del PC Izquierda Unida estaban en contra de la fusión con Podemos y Ok Diario lo ha destapado y a mí me ha contado gente que todo lo destapado por Ok Diario por Inda respecto a eso es verdad es decir ha habido un ataque sistemático contra gente que se oponía a esa fusión quizás influido por esa cierta tradición supuestamente comunista de la que vivía el PC pero que en todo caso pues la dirección federal del PC de Izquierda Unida cuando cuando le quitó la militancia a 5.000 personas dentro de la Federación de Madrid fue porque la mayoría de esas personas eran contrarias a esa fusión con Podemos y molestaban con lo cual aquí tenemos una purga performativa sin baño de sangre donde 5.000 personas impiden que el proceso constituyente hacia la paz perpetua pues se constituya valga la redundancia si vamos al libro del marxismo y la cuestión nacional española y basado en los textos del proyecto de filosofía en español pues podemos encontrar nombres que participaron en el Congreso por la Libertad de la Cultura que hoy día son nombres reivindicados precisamente por esas corrientes de la izquierda indefinida que son hegemónicas en estos partidos en estos tres partidos que mencionaron sus estatutos una pequeña una pequeña mención a unos cuantos José Luis San Pedro por ejemplo Pablo Martí Zaro Francisco Farreras Valentí José María Castellet Carlos María Brú Juan Ramón Jiménez Américo Castro Luis Araquistain Gabriela Mistral Claudio Sánchez Albornoz aunque viene de una traición liberal Jorge Guillén Eugenio Relgis Vicente Aleixandre Fernando Valera Ramón J. Sender María Zambrano Francisco Ayala Pedro Lain Entralgo José Luis López Aranguren Dionisio Ridruejo también es verdad que había mucha gente que estaba metida en el Congreso por la Libertad de la Cultura sin saber el origen y la intención política que eso tenía Víctor Alba Enrique Tierno Galván Miguel Sánchez Mazas hay muchos más y en un momento dado pues esta acción del Congreso por la Libertad de la Cultura yo creo que llega a triunfar tanto ideológica como militantemente en el Partido Comunista de España a raíz de los inicios de la década de 1970 y eso se plasma en el famoso informe de Dolores Ibarri y La Pasionaria donde llamado España Estado Multinacional donde prácticamente asume que España es un Estado que se ha conformado por hegemonía de reyes extranjeros y donde hay naciones oprimidas que tendrán que autodeterminarse o no en el futuro de hecho es curioso porque aunque es verdad que el Partido Comunista de España en ciertos textos del año 1933 defendía esta misma idea cuando empieza la Guerra Civil que yo diría que es el periodo histórico donde el PC más se ha asemejado a ser un partido comunista en sentido de izquierda políticamente definida que es lo que yo defiendo en el libro pues en el año 38 en un texto de José Díaz que está en internet dirigido a camaradas hispanoamericanos llega a decir en un momento dado que hay que tener que ser mantenida la unidad de España porque ni España es Checoslovaquia ni Cataluña son los sudetes que es un texto muy poco conocido pero donde se ve una cierta evolución precisamente por la praxis política de la guerra de la dialéctica de clases y de estados porque el bando franquista y el bando republicano estaban apoyados cada uno por estados extranjeros pues ahí es donde se produce una evolución que queda abortada precisamente por el final de la guerra y por la dispersión y porque se tienen que ir del país un montón de militantes la cuestión que yo quiero recalcar es que en el año 70 cuando se asume la idea multinacional o plurinacional ahora reconvertida por Podemos de España pues los diálogos Cataluña-Castilla que empezaron en el Congreso por la Libertad de la Cultura y la idea de no defender un modelo republicano unitario de corte jacobino que es el que siempre ha defendido la izquierda comunista en tanto que izquierda definida queda completamente rompto y ese punto de inflexión es determinante en el devenir del espectro tanto político como sociológico de lo que se denomina izquierdas en España hasta el punto que seguimos en ese momento en esa idea actualmente es decir Podemos y Izquierda Unida Pablo Iglesias y Alberto Garzón son continuadores de lo dicho por Dolores y Barros y en el año 70 y esto dicho independientemente de textos donde la pasionaria hablaba en los años 50 y 60 de que haremos una España española y hablaba de unidad pero sin embargo aparte del año 70 eso se rompe por completo y el proceso de descomposición de construcción y de indefinición del PC pues que es progresivo llega hasta ahora si es verdad que este que en el último 20 congreso del PC el partido ha tratado de recuperar la definición de marxismo-leninismo ideológicamente en el partido pero sin embargo esa definición tiene que luchar contra ya corrientes asentadas de izquierda indefinida en el partido de corte ecologista animalista vegano feminista radical etcétera con lo cual es bastante complicado recuperar no es bastante complicado recuperar el marxismo-leninismo una vez caída la U sin una cierta revisión una vuelta del revés sino que también es complicado que ese tipo de personas dentro del partido con esas ideas teniendo que competir incluso socialmente con otras ya sentadas que defienden ideas propias de la izquierda extravagante y divagante tal y como yo he definido puedan hacer algo es decir es básicamente una misión imposible a mi juicio me puedo equivocar pero no lo creo conclusiones me va a permitir Tomás que tome como conclusiones a Lenin por el tema de su texto la enfermedad infantil del izquierdismo y del comunismo para ver las conexiones que pueda tener con la teoría de izquierda indefinida de bueno él podrá decir las desconexiones que habrá pero en este momento yo me quiero centrar en las ciertas conexiones que pueda haber con la teoría de Lenin y la teoría de bueno he de decir que esta infografía no la he hecho yo esta infografía aparece en internet pero creo que resume bastante bien lo que la idea de izquierdismo lo que denunciaba Lenin cuando estaba denunciando el izquierdismo y si bien es cierto que la teoría de la izquierda indefinida de bueno es bastante más amplia sin embargo Lenin yo creo que acierta a la hora de señalar ciertas actitudes que actualmente quizás retrospectivamente pero aplicada al presente se pueden ver en los grupos que casualmente están hegemonizando esos partidos que dicen beber de la tradición que Lenin empezó leo un poco lo que aparece aquí ¿qué características ve Lenin en el izquierdismo a la hora de definirlo? entre comillas para él el izquierdismo no sabe marcar los tiempos políticos ni enlaza correctamente la práctica con la estrategia transforma el marxismo en religión perturba su carácter supuestamente científico y su función política de mea guía para la acción sentencia priorísticamente el futuro de un proceso revolucionario en virtud de una previsión ortodoxa según los izquierdistas si no hay suficiente peligrí comunista desde el comienzo indefectiblemente será un brazo político al servicio de la burguesía yo creo que esto conecta bastante bien con la idea de izquierda fundamentalista de nosotros somos la verdadera izquierda hay un vídeo de Pablo Iglesias Asturrino en Youtube llamado ¿qué debe decir la izquierda? que va en esta línea porque él entiende que la izquierda son ellos todo lo que no sea lo que él está definiendo como izquierda en ese vídeo queda fuera de ese ámbito y yo creo que Lenin en ese sentido con este argumento de Lenin se puede criticar ese vídeo de Pablo Iglesias Asturrino elevan una contradicción secundaria categoría de contradicción principal las contradicciones o mejor dicho las demandas o las reivindicaciones de esos grupos que han quedado fuera de la historia universal porque los grandes relatos han sido escritos por otros pues estos grupos en estos partidos tratan de elevar esas reivindicaciones como lo fundamental y la dialética de clases o incluso la dialética de estados quedan fuera ¿qué es lo importante? pues la subordinación de la mujer en el patriarcado la persecución de los homosexuales en la historia la explotación del afroamericano la destrucción de los pueblos originarios en Hispanoamérica la destrucción o el lingüicidio que se puede hacer con los catalanes con los vascos y los gallegos el capacitismo que el capacitismo es la denuncia de la opresión que sufren las personas con discapacidad es decir inválidos gente con síndrome de Down ahora subnormal es una palabra que no se puede decir en ciertos ámbitos porque es peyorativo o el especismo que es lo que defienden por ejemplo ciertos grupos animalistas es decir la opresión de unos sujetos a otros por razón de especie los humanos oprimimos a los animales y los metemos en jaulas y nos los comemos porque aplicamos sobre ellos o algo parecido al racismo sobre los negros pero que ellos llaman especismo de hecho es curioso porque se puede invertir el razonamiento y decir que el argumento racista es el suyo por analogar los negros a los animales que es una de las cosas que bueno denunció con la cuestión del proyecto Gran Simio sigamos con Lenin los errores de elevar una idea secundaria a categoría de principal son en ir en beneficio de un agente reaccionario que es lo que denuncia Daniel Bernabé con la cuestión yo creo que en esto acierta de la utilización de la imaginería o de las reivindicaciones de ciertos grupos en el 15M o de los indignados pues a través de yo que sé de series de Netflix o de otra serie de productos de literatura de literatura gay cine gay esto ya existía por ejemplo en Estados Unidos cuando había cine cine dirigido a público afroamericano y había salas de cine que todavía existen aunque es más abierto a la hora de que pueda entrar cualquier persona porque todavía en Estados Unidos se sigue produciendo cine y sobre todo cine para televisión exclusivamente para el público afroamericano lo que ocurre es que ahora los grupos universitarios en Estados Unidos reivindican eso como algo positivo es decir hay grupos en universidades estadounidenses que vuelven a pedir baños para blancos y baños para negros como algo que tiene que ser reivindicado porque supuestamente es progresista para que el afroamericano que entra al baño no se sienta ofendido y oprimido por el blanco que entra por ejemplo otra cuestión importante actualmente la idea de apropiación cultural ¿qué se entiende por apropiación cultural? pues resumido muy resumidamente si una persona en carnavales se pone una peluca con peinado afro y se tiñe la cara de betún y es blanco eso es apropiación cultural y es un acto racista si una persona blanca se pone rastas es una apropiación cultural y es un acto racista y fascista que hay que denunciar porque supuestamente y aquí está el mito de la cultura también presente la apropiación cultural lo que hace es desfigurar y destruir las culturas de esos pueblos de esa otra edad que fue marginada por los grandes relatos siempre incido en todo esto para que vean porque es todo el rato lo mismo es todo el rato el mismo argumento y es todo el rato la misma conexión a partir de modelos teóricos puros que no encajan sobre una realidad dialéctica esto es muy cierto en la izquierda divagante ausencia de autocrítica y rectificación persisteza en el error esto es muy común en Podemos y en Izquierda Unida dice ¿qué error hemos cometido? que no hemos sabido explicar mejor nuestras reivindicaciones es una explicación muy constante que da Pablo Iglesias Turrión cuando le preguntan ¿habría usted algún tipo de autocrítica? etc. estiro de trabajo sectario hacia las masas es decir usted no ha utilizado lenguaje inclusivo en esta asamblea usted ha dicho que todos porque no dice todes de hecho hay un programa ahora mismo como la televisión argentina financiado por una universidad pública que se llama Todes donde mediante lenguaje inclusivo y la sustitución de la O o de la A cuando toque por la E lo que trata de hacer es en un puro ejercicio que no es político sino que supuestamente es ético y moral tratar de incluir a las personas que no han estado incluidas a través del uso de la E ya no se usa ni el arroba en internet ya se usa la E ni la X que antes se usaba lo de Tox pues ahora se usa la E confundir comunismo con socialismo esto es también muy común o confundir deseo con realidad idealismo iba a leer más cosas sobre del izquierdismo pero me quiero voy a leer solo una cita de la página 43 que es la edición que tengo la edición que tengo yo simplemente por el término que usa Lenin para para desprestigiar al izquierdismo en este sentido dice Lenin en el izquierdismo en enfermedad infantil del comunismo la actitud de un partido político ante sus errores es uno de los criterios más importantes y más seguros para juzgar de la seriedad de ese partido y del cumplimiento efectivo de sus deberes hacia su clase y hacia las masas trabajadoras reconocer abiertamente los errores poner al descubierto sus causas analizar la situación que los ha engendrado y discutir atentamente los medios de corregirlos eso es lo que caracteriza a un partido serio en eso consiste el cumplimiento de sus deberes eso es educar instruir a la clase y después a las masas al no cumplir ese deber ni estudiar con toda la atención celo y prudencia si es necesario su error manifiesto los izquierdistas de Alemania y Holanda muestran precisamente que no son el partido de la clase sino un círculo y lo quería leer precisamente por la palabra círculo que nos recuerda a los círculos de Podemos que no son el partido de masas sino un grupo de intelectuales de una izquierda divagante y de un reducido número de obreros izquierda extravagante o fundamentalista que imitan los peores rasgos de los intelectualoides es decir de sus mentores de la izquierda divagante que está en los medios de comunicación en la universidad finalizo Miguel Urbán militante de Podemos y que está en el Parlamento Europeo pues cuando Podemos empezó a conformarse gritó en un acto todo el poder a los círculos como tratando de analogar los círculos podemitas con los soviets de los bolcheviques y de la Rusia zarista si es cierto que los círculos han quedado completamente reducidos a la insignificancia política porque ahí lo que cuenta son Pablo Iglesias su señora y allegados si es verdad que no deja de ser curioso que la degeneración de las izquierdas definidas en esta indefinición ha llevado a sustituir ingenuamente infantilmente la idea de soviet por la idea de círculo cuando no tiene nada que ver y si me permiten la expresión aunque sea un poco extrema por mi parte se ha pasado de la definición de comunismo como soviets más electricidad de Lenin a la definición de Miguel de Podemos del podemismo y de la izquierda indefinida como círculos más marihuana es decir porque ahora Podemos quiere legalizar la marihuana que es otra gran reivindicación de la izquierda indefinida los círculos no sirven para nada pero la marihuana a pesar de sus efectos desastrosos para la salud pues será legalizada para un uso de consumo que ya está causando estragos en Canadá donde se acaba de hacer y el gran problema que existe con este tipo de grupos de la izquierda indefinida en tanto que son hegemónicos en España no sé lo que pasará en el futuro pero tarde o temprano puede ocurrir aquí lo que ya ha empezado a ocurrir en otras latitudes es decir no sirven de nada políticamente hablando para frenar a otros grupos y a otros partidos que son más hábiles para dirigirse a los sujetos del gran relato si se quiere marxista por ejemplo los trabajadores la clase obrera que empieza a ser defendida con bastante más acierto pues por un Donald Trump por un Víctor Orbán en Hungría por un Bilders en Holanda por alternativa por Alemania en Alemania por Le Pen en Francia por el UKIP en Reino Unido que consiguió bastante voto obrero para el voto del Brexit o salvando las distancias porque es un fenómeno muy distinto a lo que ha ocurrido en Brasil con Jair Bolsonaro que ha tenido mucho voto por parte de las clases sociales más pudientes de la aristocracia del salario si se quiere y por los estados más ricos de la República Federativa del Brasil pero lo que sí es cierto es que ni el LNAO ni la manifestación feminista anti-Bolsonaro sirvió de mucho para frenar la victoria de Bolsonaro precisamente allí aunque luego se puede estudiar la influencia de lo que se ha hecho con Lula es decir no deja de ser sospechoso que el mismo juez que ha metido en la cárcel a Lula sea puesto por Bolsonaro como ministro de justicia en Brasil actualmente pero en todo caso simplemente habría que recordar que Donald Trump no tuvo más que decirles a los obreros industriales de las fábricas de cinturón de los grandes lagos del cobre de Ohio sobre todo que no iba a dejar que ninguna fábrica de esa zona se fuera a México para que esos obreros tanto blancos como negros le votaran y esto yo me aventuraría incluso a decir que seguramente Trump vuelva a ganar las elecciones próximas a renovar su mandato este 8 años incluso tenga más votos que en la primera elección con lo cual políticamente hablando esta izquierda indefinida pues desde ciertas perspectivas puede ser analizada filosóficamente puede ser analizada política y sociológicamente pero políticamente hablando de cara a lo que son ciertas tradiciones políticamente definidas de las izquierdas son un problema y con esta reflexión a termino les agradezco que me hayan escuchado y quedo a su entrada a disposición para quejas y comentarios lo que quieran gracias son varias las notas que he tomado sí y y bueno vamos a a ver si soy capaz en poco tiempo de hacer referencia a todas ellas primero felicitarte como es lógico porque tu exposición ha sido muy muy amena y nos has puesto ante la evidencia pues de una realidad que está pasando en nuestro presente en el presente español y conviene estar prevenidos claro y tú has puesto ahí sobre la mesa unas cuantas bueno vamos a ver arrancaste con una con una broma que que no es nada neutral porque el propio profesor bueno en el mito de la izquierda pues recuerda que hay que recordar que él también digamos alude a este este asunto de la degeneración del uso del género gramatical y dice pues a propósito de las izquierdas de los intelectuales de la de la izquierda divagante dice porque dicen artistas sino dicen también artistos es decir que es una ironía de estas que y yo tengo que decir que esto no es de finales del siglo XX esto se remonta pues a la época de Sócrates y Platón es decir que como sabe todo el mundo Aristófanes escribe una una comedia Las nubes en la que ya recurre a este asunto ¿no? y pone en boca de Sócrates pues una ironía de este tipo ¿verdad? le atribuye Aristófanes que es un pues es un pues eso un cómico completamente antifilosófico ¿verdad? donde los haya es la cosa más más denigrante a mi juicio que puede presentarse como escritura literaria pues le plantean a Sócrates la famosa cuestión de está dialogando con un con un ganadero y entonces pues empiezan a hacer referencia a animales hembras y animales machos y se encuentran con la palabra ave y dice bueno ave ¿qué es? masculino o femenino y entonces le hace decir Aristófanes a Sócrates pues vamos a hacer una cosa a las hembras las vamos a llamar habas y a los machos los vamos a llamar abos y ya está la cosa solucionada o sea que eso se rebota bueno ¿qué más asuntos? vamos a ver sí vamos a ver otro acierto muy interesante que yo te lo apunto por si lo quieres incorporar recientemente aquí como sabes muy bien Vicente Chuliá ha presentado un libro sobre filosofía de la música y él también recurre precisamente a la idea de indefinición para referirse a ciertas tonalidades entre las cuales está la de John Kay que como lo has dicho pues frente a las digamos a las tonalidades definidas definidas entre las cuales también está el dodecatonismo de Schoenberg o sea que que no hay que no es música tonal porque la música tiene que tener tono pues sí que hay músicas indefinidas pues si acaso lo puedes incorporar a no y que hay pues que es lo que pasaría con este individuo pues que que no hay propiamente núcleo musical no hay música porque no hay núcleo musical porque no hay sonido entonces que en que consiste esa esa indefinición extravagante pues que ahí digamos que le pasa la pelota pues al público a ver como reacciona al público ante esa extravagancia o sea que es muy habla también por supuesto de estas composiciones en las que se incorporan pues instrumentos musicales con helicópteros tractores Stockhausen eso es esto es esto es Stockhausen efectivamente y y luego pues habla de la música electrónica que que arruina uno de los ejes fundamentales del del volumen musical sonoro que es el eje de las zetas los timbres es decir la música electrónica que tiene tanto auge bueno por si yo es que he visto esa conexión digo bueno pues voy a voy a apuntarlo para que suene aquí de de alguna manera ¿verdad? más cosas para luego terminar a esa especie de 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 referencia que has hecho a mi a otra es decir a otra intervención que que hice yo aquí ¿verdad? cuando tú dices que que no sabes cómo definir movimiento social pero sin embargo sí que hablaste de los cátaros y hablaste de los albigenses a propósito de 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 Podemos y bueno pues por qué no explorar esa noción de 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 movimientos epocales ¿eh? es decir que que no son propiamente sociológicos porque tú estabas diciendo no encuentro definiciones sociológicas me parece que la el apunte que hace don Gustavo sobre estos movimientos epocales algo así como de de agotamiento de unas tradiciones o de unas instituciones pues esto podría dar un ¿eh? por si pudiera servir de alguna vamos allá luego te has referido a ah bueno claro hay una cosa que no que tengo que discrepar de ti eso de que aquí no ha habido partido comunista pues no 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 lo puedo aceptar primero te has te he referido vamos en la década después de la guerra civil claro las décadas inmediatamente después de la guerra civil vamos a ver tú te has referido también a Fajarnés pero en realidad lo que decía Fajarnés es que los textos de mar sobre España si quedan bien conocidos aquí efectivamente y yo entonces ahora ya enlazo ¿verdad? con esta cuestión claro yo me estoy refiriendo a la década de los 60 y 70 que era cuando yo militaba en el partido comunista bueno incluso en la década de los 80 todavía y entonces ¿cómo es posible que no que puedas hacer esta afirmación tan rotunda cuando esos textos de la historia de España de Marx los conocíamos perfectamente él lo lo demostró aquí lo único importante del trabajo de Fajarnés es demostrar que esa historia de España es negro legendaria esta es la cuestión ¿verdad? pero eso contábamos con ello y también contábamos precisamente con la traducción una de las mejores traducciones que yo que yo conozco que es la que la que hacía Manuel Sacristán vamos yo esto lo he vivido con tanta claridad como que no teníamos referencias clarísimamente y aquel partido comunista en el que yo militaba pues era pro soviético cien por cien cuando deja de existir cuando se descompone la unión soviética pero es decir que había por así decirlo un partido comunista con formación marxista porque teníamos ese interés y esas inquietudes es decir no solamente los textos de Marx sobre España sino capital que lo estábamos leyendo según lo traducía Manuel Sacristán y porque realmente todas nuestras nuestras tácticas era la defensa de la unión soviética cuando esta desaparece pues claro ya nos dejamos de interesar y aquello se descompuso porque se transforma la oposición izquierda-derecha como dice don Gustavo en el año 2010 en otras coordenadas ya no se pueden entender la quinta generación de izquierdas como los seguidores de la unión soviética claro porque eso ha desaparecido bueno esta es una consideración que tú luego la vas a tomar y puedes es que sencillamente vamos yo he citado a Manuel Sacristán pero es que claro ahora mismo me viene a la memoria José María Lasso el tío de Fernando y el propio Fernando es decir este hombre era un comunista de la cabeza hasta los pies y murió siendo comunista con las botas puestas y pro soviético pero naturalmente decepcionado por los acontecimientos que tuvimos que vivir claro sin duda alguna bueno esto y bueno y que tenía un gran apego a Gramsci otro autor que tú has citado y todo eso lo vivimos en España de manera que no puedes en absoluto afirmar que esa tradición acaso lo que ocurra es que tú ya has vivido el momento de la transformación de esa izquierda en una izquierda indefinida eso sí pero no voy por ahí pero que bueno en una palabra vamos que yo lo lo he aprovechado pues para bueno después vamos a ver otra otra noción que que también has apuntado aquí la idea de de populismo que lo sabemos bien pues don Gustavo distingue entre populismo positivo negativo ¿verdad? y entonces pues también hay que matizar ¿no? que no hay que no es un término unívoco sino que hay varias especies y cuál le tenemos que aplicar a los a los podemitas esto podría ser como pregunta para que tú de alguna manera vayas más allá después y en relación a la a la referencia que hay que has hecho que me has hecho ¿no? con el permiso de de Tomás hombre por Dios como que tú no pudieras utilizar los textos de Lenin cuando tú quieras y como quieras y hacer las comparaciones que quieras estaría bueno y además pues bueno tiene interés lo que has hecho ¿verdad? es decir poner yo no diría en correspondencia sino coordinar esos textos de Lenin sobre el infantilismo con la tesis de Don Gustavo sobre la izquierda indefinida acepto por supuesto que hay analogías pero armesillas se trata de una analogía de atribución atribución absoluta atribución ¿por qué? porque estamos ante sistemas materialistas pero de 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 es decir con con tesis contrapuestas es decir que que pues vamos a ver yo me me remito a a aquel pequeño ensayo de de aquella confrontación de cinco tesis entonces claro está bien la visión que tiene Lenin y la que tiene Don Gustavo de la izquierda podríamos decir infantil o indefinida pero siempre que tengamos en cuenta claro que que el materialismo filosófico pues no es un materialismo monista sino pluralista claro y esto cambia muchísimo las cosas ¿verdad? que que el materialismo de Don Gustavo pues tiene un enfoque en oseológico de la ciencia mientras que Lenin tenía y hacía de la ciencia pues un enfoque sociológico cien por cien el enfoque sociológico no sobra ¿eh? Don Gustavo no lo denigra lo incorpora pero dice que es insuficiente claro y Lenin pues esto porque la ciencia era una superestructura aquí está aquí está el kit el kit de la de la cuestión es decir esa vuelta del revés quiere decir que que tanto la ciencia como la filosofía como la religión son superestructuras y claro esto es inadmisible desde el materialismo filosófico claro es decir que las tesis de Lenin sobre la religión como opio para el pueblo no opio del pueblo que era la tesis marxista pues tampoco puede ser en absoluto equiparable a la filosofía de la religión del profesor bueno claro esto si no lo tenemos en cuenta pues estamos y luego claro la dialética de clases claro es decir que el propio Lenin como yo alguna vez te he planteado aquí fue víctima de esa idea infantil es que él practicó el infantilismo al salirse de la guerra lo he dicho muchas veces ¿por qué? porque la Unión Soviética tenía la batalla ganada en los Cárpatos esto yo lo he demostrado bueno estoy estudiando la tenía ganada pero entonces él creía que tenía que salirse de la guerra porque era era una superestructura aquello ¿por qué? pues porque él confiaba en que la clase obrera alemana la clase obrera francesa inglesa y fueran a hacer lo mismo que y se equivocó profundamente porque ahí fue infantil a mi juicio es decir que si se hubiera permanecido una guerra con esas ventajas que tenía el ejército soviético en los en los Cárpatos pues no hubiera tenido después primero la digamos la paz de la derrota de de Breslitov y después la de Versalles es que tuvo dos dos paces de la derrota ¿no? y son por no cosa que corrige Stalin Stalin es mucho más agudo es menos infantil claro este es el asunto si te sirve de algo ¿no? sin duda alguna ¿verdad? bueno y y y hay que decir claro que tanto el leninismo como el Stalinismo son desarrollos del marxismo desarrollos que pueden darse porque las condiciones cambian claro no es lo mismo la guerra franco-prusiana que le tocó vivir a Marx que la primera guerra mundial o la segunda guerra mundial son cosas completamente diferentes y en ese sentido cosa que no se puede decir del materialismo filosófico porque lo que escribe don Gustavo porque yo sé que hay algunos que están ya encantados diciendo que es que ellos van a desarrollar el materialismo filosófico pero hombre si lo que él dijo tiene absoluta vigencia hay que esperar acontecimientos importantes como puede ser la primera guerra mundial o la segunda guerra mundial si no pues estamos todavía en un en un presente en marcha que conoció muy bien el profesor Bueno y sobre el que de alguna manera pues hizo una un análisis muy agudo tanto de la izquierda como de de la derecha y la transformación posteriormente también es importante cuando has hablado de los de los las notas distintivas de la izquierda y te has referido a un texto de don Gustavo que es un basilisco del cual solamente has hablado pues una parte pero date cuenta que ese 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 basilisco también contiene una parte final donde habla de los límites de la olización política donde precisamente lo que viene a decir es que esa esa especie de universalización racionalista no es ni más ni menos que la secularización de la comunión de los santos es decir que hay un componente volvemos otra vez al trono y al altar vamos en una palabra que eso hay que tenerlo en cuenta que es que porque parece que al decir eso pues estemos pensando que solo la izquierda tiene esta potestad y estamos y estemos incurriendo en el mito de la derecha bueno y finalmente finalmente entre las izquierdas divagantes ya has hablado tú aquí de profesores y demás pues esto viene muy muy al cuento precisamente don Gustavo una especie de de izquierda divagante es la filosofía la izquierda filosófica izquierda filosófica y esto a qué viene pues que hay ahora mismo hay un hay un movimiento hay un esto arranca pues de de querer darle al materialismo filosófico pues un un adjetivo o de derechas o de izquierdas y pues esto es absolutamente divagante esto es una divagación una divagación arrancó como yo denuncié aquí en su día cuando hice la exposición sobre las repercusiones de la muerte de don Gustavo pues digamos que yo vi por vez primera esta esta mezcolanda esta reducción sociologista al materialismo filosófico pues como se llama Silverio López Correa que empezó a hablar de que hay materialismo filosófico de derechas materialismo filosófico de izquierdas y en esa cuerda pues ahora mismo veo que están están las gentes muy alborotadas pues intentando decir que eh intentando colocarle a una institución terciogenérica componentes segundogenéricos y esto pues hay que yo aprovecho porque como no estoy metido en las redes sociales pues aprovecho en un sitio como este que es algo más sólido ¿verdad? pues para denunciar estas estas podíamos decir estas impertinencias estas estas divagaciones en una palabra son divagaciones ¿eh? porque el materialismo filosófico es una institución terciogenérica y eso es lo que hay que medir y contrastar pues contra con otros materialismos o con otros idealismos y dejarse de tonterías de si es de izquierdas o es de derechas esto es una divagación y creo decirlo porque a mí me ha molestado profundamente vamos en una palabra que se centren en la obra de Don Gustavo y que la contrasten con otras filosofías que eso está pues está muy bien bueno yo no sé si he anotado más cosas pero yo creo que ya está bien ¿verdad? para empezar respondo ya ¿no? bueno lo primero es agradecerle todos los comentarios que me ha hecho las críticas las sugerencias las he anotado y muchas las tendré en cuenta para profundizar en estas cuestiones voy primero con las discrepacias con usted y luego con lo que estoy de acuerdo y las discrepacias con ustedes también son discrepacias con Josechu vamos a ver yo lo que digo en el libro no es que no se conocieran los textos de Marx respecto de España yo lo que digo es que la traducción completa y buena no llega hasta el año 98 que es la edición de Pedro Rivas nunca ha dicho que en las otras no existieran lo que ocurre es que a mí una cosa que me llama siempre la atención es si también y esto es crítica si quiere un poco epocal biográfica ambos si también se conocían los textos de Marx de Lenin de Stalin sobre el modelo de Estado sobre el Estado de la Revolución sobre el centralismo sobre la defensa en el fondo de un modelo jacobino de Estado en la dictadura del proletariado ¿por qué narices los partidos en esa época siempre defendían un modelo federal y la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco? es algo que nunca he entendido es decir ¿por qué si estaban tan bien formados los militantes en esa época en los partidos acababan defendiendo algo que iba en contra de la doctrina que precisamente estaban defendiendo? José María Laszono José María Laszono José María Laszono y todos los que seguíamos en su órbita tampoco pero José María Laszono tiene un texto en el Catoblepas criticado por Felipe Jiménez donde Laszono defiende el federalismo para España creo que también intercidió José María Rodríguez Pardo y he de decir que ahí Felipe Jiménez y Pardo tienen razón respecto a José María Laszono y que conste que para mí José María Laszono es una referencia en lo personal en lo político y en lo filosófico pero en ese momento dado se mimetiza Laszono con la defensa de Estado Federal que es totalmente ajena a la doctrina del marxismo-leninismo entonces claro si también se conocían los textos de Marx y también se conocían los textos de Lenin y de Stalin sobre la autodeterminación sobre el colonialismo sobre el modelo de Estado y sobre España y sobre la idea de España como nación ¿por qué narices esos partidos acababan defendiendo todo lo opuesto? porque el federalismo es todo lo opuesto al comunismo es decir la izquierda comunista entendió el federalismo como un paso previo como una transición entre un modelo de Estado de antiguo régimen hacia un modelo de Estado unitario republicano y en esto hay un montón de textos donde hicieron tanto Marx como Engels como Lenin como Stalin es decir quizás yo lo puedo admitir retrospectivamente tengo la ventaja de no haber militado por edad en esa época en esos partidos y estar disciplinado por esos partidos para hacer lo que hacían pero he tenido acceso a los textos los he leído y he visto la coherencia que había entre unos y otros es decir Lenin y Stalin al igual que Mao a su manera porque la República Popular China izquierda asiática define su constitución la define como un Estado multinacional étnico no político pero como Estado unitario donde la autodeterminación del Tíbet del Turquestán Oriental o de la Mongolia Interior es inaceptable es inadmisible y de hecho no tienen ningún reparo los chinos en meter los tanques en Shinkian en mezquitas y de reeducar a musulmanes que además de musulmanes que puedan tender al salafismo al yihadismo son separatistas entonces lo que no me entra en la cabeza que es una pregunta que le lanza a usted y a José Chu si tan al corriente estaban de todos esos textos porque al final defendían cosas que no tenían nada que ver con lo que ahí se decía porque negro sobre blanco la república única indivisible de corte jacobino y bueno insiste en el mito de la izquierda que el comunismo la izquierda de la quinta generación es continuadora de muchas cosas de la izquierda de primera generación y del bonapartismo sobre todo a partir de Stalin no entiendo por qué en España ocurre todo lo contrario pero a pesar de esas ligerezas que tú acabas de apuntar que no no las puedo negar ni mucho menos lo importante era nuestra defensa de la Unión Soviética ya pero la defensa de la Unión Soviética sin un proyecto claro para España que se podía perfectamente organizar a partir de textos doctrinales más otras cosas evidentemente nunca se dio es decir yo no yo no he dicho que no hubiera partidos comunistas en lo nominal lo que digo es que doctrinalmente hablando no lo eran y ahí sí me mantengo o sea con negro sobre blanco no lo han sido nunca esa es la tesis fuerte del libro y lo sigo manteniendo porque y a los hechos me remito en los años 70 acaban o sea la pasionaria un símbolo del comunismo español acaba defendiendo un estado multinacional estado federal autodeterminación donde además no voten todos los españoles porque bueno o sea quiero decir hay una incongruencia total entre la teoría y la praxis y queremos retomar esos términos marxistas clásicos y eso que no me cuadra yo no sé si soy la persona más indicada para resolverlo no lo creo pero lo que sí por lo menos he dejado constancia de que eso es así entonces ¿qué ocurre? que me atrevo a decir con todo el respeto que la formación que la formación teórica y política de los marxistas españoles en esa época era o mala o muy mala o muy deficiente y claro o sea ¿de qué ha salido del PCP? Manolo Monereo Manolo Monereo es un desastre como un teórico y como todo o sea una basura es una basura parezco la bruja Lola es una basura perdón pero es que es así o sea ¿qué gente salió de ahí? gente que luego ha derivado evidentemente no es su caso porque le salvó otro tipo de formación pero la gente al final ha tirado a otra cosa y es coherente con eso entonces ahí hay un fallo histórico que hay que analizar y yo es lo que he hecho analizarlo aquí en otro orden de cosas otra discrepancia que tengo sobre los textos de Marx si es negro legendario o no teniendo en cuenta que Marx es una persona que se caracterizaba por poner a parir prácticamente a todos los países que analizaba es decir el texto sobre Bolívar que tiene es extremo que ha puesto más de un quebradero de cabeza a los venezolanos los textos que tiene sobre Rusia se le acusó mucho a Marx de rusófobo también de ser negro legendario respecto de Rusia se le acusó también de por ejemplo de criticar aunque en la dominación británica en la India habla de que es positivo para los indios ser colonizados por Inglaterra en vez de ser por Persia o por Rusia o también critica en textos sobre sobre la cuestión irlandesa a los ingleses y su trato a los obreros irlandeses que es una que es una dialéctica entre obreros de una región y otra por cuestiones religiosas y raciales Marx y Engels si uno lee la ideología alemana y lee y lee la sagrada familia u otros textos o incluso el propio Engels están poniendo a parir a Alemania constantemente a su propio país aún en formación y cuando se forman Engels despectivamente llama a Alemania en un texto en el prólogo a los textos sobre la revolución campesina de Alemania de la época de Thomas Munzer habla del sacro imperio prusiano de Bismarck despectivamente porque Engels era partidario de la unificación alemana pero uniendo a Austria y el imperio austrohúngaro entonces ¿qué quiero decir con esto? que si uno repasa los textos de estos autores de Marx y Engels vamos a Marx sobre un montón de regiones del mundo no deja antitre con cabeza ni a personajes ni a países ni a historias ahora bien a mi juicio desde mi punto de vista inferir de ahí que está poniendo en tela de juicio toda la historia de una nación en este caso España yo creo que no es no es acertado es decir yo también me he leído los textos de Marx sobre España y de ellos no infiero ni leyenda negra ni leyenda rosa yo creo que él lo que está haciendo es criticar unas instituciones muy concretas del antiguo régimen o incluso capitalistas pero por ejemplo cuando compara en los Grundrisse cuando compara el imperio español con el inglés o con el holandés que lo hace pone peor al inglés y al holandés critican sus textos a otros países europeos por su inconsciencia y su incomprensión sobre España la que hace una analogía con Turquía pero no en el sentido de que sea igual a Turquía me ahogo perdón sino en el sentido de que son dos naciones europeas Turquía Europea Asiática que han sido muy grandes y han sido completamente minusvaloradas por franceses, alemanes ingleses, etc. Marx en todo momento está hablando muy positivamente de cómo se conforman las Cortes de Cádiz y cómo se organiza un imperio a través de una nueva constitución y habla positivamente del trienio liberal en un momento dado incluso señala que la destrucción del imperio español supone el afianzamiento del capitalismo más atroz a través de la hegemonía británica mismamente la última parte del tomo 1 del Capital sobre la apropiación originaria la descripción que hace Marx de la apropiación originaria como proceso histórico que empieza en el siglo XV a mi juicio es una descripción furibunda y radical y además bastante aceptada de la conexión que hay entre la reforma protestante y el colonialismo es decir Marx es uno de los mayores críticos históricos de la reforma protestante porque en el fondo la acumulación originaria es la reforma protestante es la destrucción de la propiedad campesina y de la protección de la iglesia católica sobre ciertas tierras por parte de teóricos del luteranismo y del calvinismo y del anglicanismo para prácticamente acabar con esa protección católica que existía y convertir esas tierras en propiedad capitalista y además habla que esa destrucción de la propiedad medieval de la propiedad comunal de los campesinos se extiende a través del imperialismo si me permite el uso de términos de Gustavo Bueno del imperialismo depredador de tipo colonial británico a África a América y a Asia y de hecho cuando el imperio español desaparece los textos que tiene Marx sobre temas hispanoamericanos latinoamericanos que los han creo que fue pasado y presente en la editorial que los editó habla de cómo precisamente los países que se independizaron de España perdieron porque se convirtieron en neoprotectorados británicos Argentina es uno de los casos más flagrantes entonces yo no me atrevería a inferir leyenda negra de una manera tan clara de los textos de Marx por los dos argumentos que he dado y esa es mi discrepancia principal con ustedes dos a pesar de que podemos trabajar en un montón de cosas ahora cosas en las que concuerdo con usted la cuestión de yo no sé si yo no me atrevería todavía a decir si Podemos es populismo positivo o negativo porque tiene rasgos de los dos izquierda unida también lo que está claro es que en el artículo de Bueno sobre el populismo en el Catoblepas me acuerdo perfectamente porque había una foto de López Obrador que ahora va a ser presidente de México recuerdo que uno de los rasgos que él señalaba del populismo era que acababa prácticamente negando las naciones políticas en favor de las étnicas y las fraccionarias y eso creo que se conecta bastante bien con lo que he explicado de la otredad del Neotard y los postmodernos es decir los pueblos originarios que se llaman según el indigenismo latinoamericanista pues al ser apartados de la historia tienen que ser reivindicados ¿por qué fuerzas políticas? pues esas fuerzas políticas que supuestamente les reivindiquen yo creo que el populismo en un sentido izquierdista aunque hay gente que habla de populismo de derechas no sé si eso es un término muy correcto pues sin embargo esa gente pues acaba reivindicando esos grupos también por una cuestión de lo que decía la clau de organizar a grupos aislados de la historia es que se me ha olvidado decirlo es que yo creo que Ethic lo que la clau defiende en la razón populista es agrupar a todos los movimientos de izquierdas indefinidas en un partido político o sea yo creo que él siempre entendió el peronismo de esa manera y el populismo de Podemos con rasgos tanto positivos como negativos según el ámbito de aplicación tratan de rescatar eso para España y aglutinar a las izquierdas indefinidas en un partido solo en un movimiento político y social que diría Izquierda Unida un rasgo de esto por ejemplo ¿por qué en cada comunidad autónoma la coalición electoral tiene un nombre distinto? Las mareas en Galicia en Común Podemos en Cataluña adelante Andalucía en Andalucía que claro que ahora fíjese hasta qué punto la cuestión de la otredad es tan importante en Podemos que ahora Teresa Rodríguez afirma que los estudiantes universitarios o chavales jóvenes andaluces que están trabajando y viviendo y estudiando en Madrid o en Cataluña son exiliados o sea los llama exiliados como si hubiesen huido de un no sé de la de la dictadura fascista de Ruz Susana Díaz y estén oprimidos por Sevilla o algo así pero esas conexiones están ayudándose todo el rato respecto de la música pues es un tema muy interesante que me apunto porque yo creo que esa asunción de determinadas corrientes musicales con la izquierda sobre todo indefinida es bastante constante desde hace años y quizás incluso la la asunción retrospectiva de ciertas corrientes artísticas y filosóficas anteriores al nacimiento de la distinción izquierda y derecha por parte de las izquierdas indefinidas que me ha señalado Aristófanes por ejemplo de los lenguajes que es muy interesante pues puede ser reivindicado por ellos de hecho el gag de Monty Python de la vida de Brian estas izquierdas postmodernas lo critican precisamente porque lo consideran un gag que se ríe de lo que ellos reivindican y lo que ocurre es que yo creo que esa asociación ideológica sociológica se da más entre las músicas degeneradas que entre la música propiamente dicha que dice Chulia o que dice sus lecciones sobre la música claro no ya solo en la música electrónica sobre todo en el rock and roll y el pop lo que se llama rock and roll y el pop es decir porque el punk es de izquierdas aunque también hubo en los años 70 y hasta ahora hubo una rama del punk que se llamó Rack que son las iniciales en inglés de rock contra el comunismo que eran precisamente grupos cabezas rapadas neonazis que tocaban música muy parecida a los Sex Pistols o los Ramones pero con letras racistas contra los judíos contra los negros pero de todas maneras parece ser que sí que no solo la música o la concatenación de instrumentos musicales en una ceremonia como cuando Abuelo hablaba de Michael Jackson sino que la estética de esos grupos se ha sustancializado hasta asociarlos indefectiblemente con ideologías de izquierdas no se sabe por qué y claro es eso todo de los problemas porque ahora por ejemplo la música degenerada que no es despectivo lo de degenerado evidentemente sino que es una descripción que más se asocia con estos grupos de izquierda indefinida es el rap es el hip hop ejemplo pues yo que sé los grupos los chicos del maíz con K son de izquierdas porque sí porque hacen rap el baltonic que se ha ido a Bélgica pues es de izquierdas porque hace rap y dice que hay que matar a Cospedal y eso y decir que hay que matar a Cospedal en un rap te hace de izquierdas esas asociaciones que no son políticas yo creo que hay que tenerlas en consideración porque independientemente de lo que Vicente dice en su libro que es muy acertado creo que inciden a otro nivel a nivel sociológico y político y tienen más impacto que lo que Vicente ha analizado y que yo creo que también estaré a pendiente de analizar quizás no sé si desde un análisis antropológico del espacio antropológico si se quiere la función o el papel de estas músicas degeneradas en las sociedades capitalistas del presente porque también marcan tendencias separan grupos generan individuos flotantes grupos de individuos flotantes enfrentados entre sí y algunas incluso yo me atrevería a decir que cumplen una función de teoría soteriológica es decir si estás adscrito a esta tribu urbana y a sus mensajes establecidos a través de la música degenerada estás salvado y estás como reinsertado en la sociedad para hacer el bien en una determinada manera yo creo que en estas ideas de rap político o en cierto tipo de punk o en cierto tipo de en el rock urbano que se ha llamado en España o el rock radical vasco que se decía aquí es decir ¿por qué Dian 3 el rock radical vasco en euskera es de izquierdas? ¿por qué no sé ¿por qué corta tú es de izquierdas? ¿por qué hablan en euskera y reivindican el antifascismo y a euskal herria? pues parece ser que estéticamente sí pero realmente no y yo me lo apunto también porque porque bueno habría que ver qué conexión hay con otro tipo de 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 correntes musicales incluso con con el cine o con el teatro o o con la televisión mismamente o sea ¿por qué las estas de izquierdas? ¿por qué antena 3 es de derechas están en el mismo grupo empresarial y y en a 3 media y bueno y dan de y dan dinero al mismo capitalista ¿no? por decirlo de alguna manera pero vamos que insisto le agradezco los apuntes y y bueno trataré de trabajar en la conexión que me hace con Vicente porque me parece tremendamente interesante lo de Lenin a ver eh lo de Lenin yo lo que diría es que claro yo 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 las analogías de atribución que hay entre unos y otros pues pues sí lo único que que yo lo que he querido incidir simplemente es que quizás sea un nivel histórico ¿no? porque a lo mejor lo que sería interesante sería analizar qué grupos de izquierda indefinida había no en la España del presente sino en otros momentos anteriores de la historia no ya sólo contemporáneos de Lenin imaginemos incluso en la revolución francesa había grupos de izquierda indefinida en la revolución francesa pues había que analizarlos como eran criticados desde las izquierdas políticamente definidas eso es lo que yo quería incidir ¿no? esa es la conexión que yo quería establecer simplemente ¿y lo de la izquierda filosófica? pues no en eso de acuerdo izquierda filosófica izquierda divagante es decir Liotar sería un ejemplo hola buenas tardes Santiago en primer lugar felicitarte por la porque la cantidad de materiales y de datos que has removido desde la música desde las contraculturas etcétera es inmensa y es muy difícil abrazar en una tarde todo lo que has yo simplemente quería hacer una serie de comentarios para aportar algo a la conferencia si es que se suponen un aporte ¿no? la primera la primera cuestión es que habría que tener en cuenta en todo esto que has dicho una cuestión de tipo lógico que sobre todo en la relación entre lo que fue después del 15M constituyéndose y dando lugar a Podemos y lo que después de las elecciones de 1982 fue constituyéndose y dando lugar a Izquierda Unida porque parece que aquí hay como un proceso lógico en el que se ve por un lado una especie de ampliación de la extensión mientras que en el caso de Podemos lo que vemos es una especie de línea de la intención es decir la relación cuanta más intención menos extensión cuanta más extensión menos intención y además el caso después de 1982 aquel triunfo del Partido Socialista en las elecciones del 82 que arrasó como un ejército como una columna de páncer arrasó y dejó me parece que no quiero recordar que igual dejó en cinco diputados o seis diputados al Partido Comunista que había pasado que había tenido en las primeras elecciones como unos 25 diputados aproximadamente entonces eso incluso eso más que la más que la caída de la Unión Soviética y ya significó de alguna manera la toma de postura del Partido Comunista en los tiempos de Gerardo Iglesias del Partido Comunista de España de tomar notas sobre cómo había que y era una cuestión táctica quizás porque la estrategia era en principio el Partido Comunista dentro de Izquierda Unida va a tener que ser un partido hegemónico pero entonces había que dar en tiempos de Gerardo Iglesias y así esto aparece en los textos de la Fundación de Investigaciones Marxistas la fin famosa donde se publicaban las aportaciones de los líderes incluso los debates que se hacían también nuestra bandera y en el mundo obrero también aparecía y entonces en aquel momento yo recuerdo incluso reuniones aquí en el partido en Oviedo en la Plaza de América en la que ya se planteaba por parte de determinados sectores sectores profesionales ya se planteaba la necesidad de que el Partido Comunista se fuese convirtiendo en otra cosa completamente distinta esa otra cosa sería Izquierda Unida pero ya se estaba relajando la intención la intención se relajaba es decir la definición de quinta izquierda de generación de quinta izquierda empieza a relajarse probablemente porque de alguna manera ya estaba previsto en las posturas que iba teniendo durante los años 70 y entonces había que dar entrada pues a otros grupos pues por ejemplo en aquellos momentos como el Partido Comunista de los Pueblos de España como en Los Verdes etcétera Izquierda Unida estaba formado por cinco o seis formaciones distintas alguna excisión del Partido Socialista Obrero Español que también formaba parte de Izquierda Unida entonces ya eran grupúsculos pero no pero no los carlistas pero no formaban parte de Izquierda Unida las organizaciones tipo que se habían desgajado del Partido Comunista de España y habían dado lugar o del Partido Comunista de España o que estaban enfrentadas al Partido Comunista de España y habían dado lugar a otros partidos de Izquierda a otras generaciones o por decirlo así o subgeneraciones por ejemplo el Movimiento Comunista por ejemplo la Organización Revolucionaria de Trabajadores por ejemplo la Liga Comunista Revolucionaria que era de teología trotskista pero esas anteriores creo Manuel Pastor pero todos esos no estaban en Izquierda Unida no se integraron en los años 80 y permanecieron formando grupúsculos sin intención ninguna mucha extensión sin intención ninguna tal como lo analizo yo y además en connivencia con algunos sindicatos que en principio se definían de izquierda pero que no estaban asociados como la UGT al Partido Socialista Obrero Español o como Comisiones Obreras al Partido Comunista de España y estos grupúsculos pues eran entre ellos pues por qué sé yo que yo recuerdo ahora pues por ejemplo estaban los famosos estés que ya se definían los estés eran los sindicatos los sindicatos de trabajadores de la enseñanza y que eran grupos de sindicatos que no eran solo sindicatos porque tenían acción política con su secretariado de mujer con su secretariado etcétera etcétera con su secretariado internacional con su secretariado de la paz y que eran grupúsculos que se definían como sindicatos confederados y las reuniones que habían a la escala de Madrid eran la confederal era la confederación es decir y estos eran se los podía interpretar extensionalmente pero sin ninguna extensión cortical que los que los que los atase por decirlo así entonces podríamos ver desde los años 80 en adelante como Izquierda Unida va desatando el círculo que abraza a todos los grupos y como después del 15M y otras cosas más que ya venían de atrás estos grupúsculos que o estos grupos más minoritarios y que muchos de ellos tenían implantación autonómica y que se y que se reunían confederalmente con los con los mismos del bien pues estos grupos estos grupos después del 15M son los que fueron capaces también al margen de las teorías de la posmodernidad etcétera porque probablemente engranaron bien con esas teorías de la posmodernidad por todo lo de la alteridad etcétera pues estos grupos en gran eh sí que fueron capaces de organizarse en lo que después fue Podemos y de hecho si mirásemos en los en los diputados que están en los parlamentos eh regionales autonómicos o los diputados que están en los en el parlamento nacional pues encontraríamos o o concejales encontraríamos a muchísima gente que fueron militantes de estos grupos la ORT el movimiento comunista etcétera y sindicatos etcétera de estos grupos que supieron aunarse en Podemos en virtud de que en virtud de que relajaron completamente la intención de sus de sus presupuestos pues de quinta generación o de sexta generación o de tercera generación en el caso de socialdemócratas o de cuarta generación en el caso de socialdemócratas y tercera en el caso de anarquistas y entonces ahí hay como una confluencia y por eso se explica hoy que Izquierda Unida pues esté dispuesta a abrazar completamente a Podemos y Podemos a Izquierda Unida porque diríamos que el foco que era un círculo y el otro foco que era una elipse pues la elipse se fue convirtiendo en círculo y el círculo se fue convirtiendo en elipse en función de la inclinación del foco hasta casi casi juntarse y eso lo explicaría de alguna manera pero además porque en estos grupos en estos grupos que venían que no eran Izquierda Unida y que venían diríamos de grupos que se oponían al Partido Comunista lo que predominaban eran grupos que se oponían al monismo en el sentido que defiende Gustavo Bueno en el mito de la caverna que se oponían al monismo al monismo de la Unión Soviética hasta que cayó la Unión Soviética y por eso esos grupos no se integraban fue necesario dialécticamente que cayese la Unión Soviética para que estos grupos pudieran abrazarse unos a otros pero ya en un sentido completamente extravagante o en un sentido completamente divagante y a la vez Izquierda Unida Izquierda Unida pues ya ve que Izquierda Unida donde estaba el PC que defendía el monismo ese monismo ya no lo puede defender esa globalización comunista que era el monismo que ellos defendían no la globalización capitalista mientras que los otros ya no ven ahí al enemigo aunque todavía siguen enfrentándose al PC este sería pues un poco el comentario que quería hacer y por otra parte está otra cosa respecto a la definición o no definición de la izquierda tal como entiendo yo tal como interpreto la lectura del mito de la izquierda acaso la definición de la izquierda se define porque hay una institución formalmente política y esa institución formalmente política es el Estado es decir que seguramente la izquierda jacobina es una primera generación de izquierda y la izquierda liberal una segunda generación de izquierdas en la medida en que engranan efectivamente y no intencionalmente con el Estado engranan efectivamente y en la medida en que engranan efectivamente con el Estado el Estado tiene ya una especie de estructura cortical que de alguna manera actúa dialécticamente para que esa izquierda se defina también en torno al Estado en cuanto a institución eso explicaría por qué el Partido Comunista de España y Dolores y Barruri en lo que estabas diciendo antes no habría engranado aunque pudiese defender a España etcétera porque no no pudo engranar efectivamente no pudo engranar efectivamente y entonces no habría que reprocharle nada porque en el momento en que seguramente el Partido Comunista ya esto claro es hablar ya de futuribles pues seguramente al engranar con el Estado y con su estructura cortical resultante de la codeterminación con el resto de los Estados y entonces en ese sentido sí claro podríamos decir en todo caso bueno y qué pasa con la tercera generación de izquierdas que es la anarquista hombre porque la tercera generación de izquierdas también se define de abajo arriba no se define de arriba abajo pero las el resto de generaciones de izquierdas fueron generaciones efectivas que efectivamente es decir que la definición no es una definición voluntarista la definición de la primera generación de izquierdas y la segunda generación de izquierdas sino que es una definición efectiva etique etique sin perjuicio de que cómo se lo representase en el que quienes actúan desde la izquierda pues van a van a llevar a cabo un proceso de organización el partido comunista de España ese proceso de organización no tuvo ocasión de hacerlo y cuando tuvo ocasión de hacerlo pues la cuestión era que la lucha de la dialéctica de estados estaba presente que es la guerra civil y era una cosa muy distinta bueno digo esto como aportaciones aquí al debate pues muy bien muchas gracias y empiezo por el final yo ¿estás cuando no? de acuerdo con todo prácticamente yo no estaba haciendo un reproche al PC que conste yo estaba haciendo simplemente yo estaba exponiendo un hecho pero no era un reproche de ningún tipo ni al PC ni al PCPE ni al PECOE ni al POM ni al PECOE o sea era simplemente constatar un hecho de que me llama la atención que si en los textos dice una cosa hagan la contraria y yo creo que yo creo que simplemente es que era imposible que hicieran la olización el PCA va a cumplir 100 años de historia la década siguiente si llega y la olización no la ha podido hacer porque es imposible y las cosas son como son porque no podía ser de otra manera ¿no? que siguiendo una cosa de una frase que me dijo Garvel Albiak una vez y yo diría más es que ningún partido actual que se autodenomine de izquierdas EMIC puede hacer esa olización ninguno es incapaz por la cuestión que usted ha planteado de hecho vuelvo a recuperar lo que he dicho de Jorge Moruno es que ellos buscan precisamente esa indefinición y además la institución formalmente política el Estado con la que se supone que es posible realizar la olización a Podemos le da igual pero es que le da igual a Podemos y le da igual a la izquierda indefinida divagante en el sentido postmoderna porque su sujeto revolucionario si se quiere no es ni el Estado ni la clase trabajadora ni nada es la otredad es esa alteridad es los excluidos de la historia y que tienen que unificarse y por qué de hecho por eso yo he puesto el vídeo de Carrillo con Bueno porque parece ser que Carrillo iba por esa línea también y no me extraña a tenor de lo que acaba de exponer porque desde los años 80 hay una cosa así totalmente de acuerdo con la cuestión de las elecciones del PSOE del 82 sí me lo apunto porque creo que es una cosa en la que hay que trabajar y evidentemente que tampoco no es cierto no es solo con la cuestión de la OTAN sino que son las elecciones de 1982 la que marcan el rumbo hacia la construcción de lo que luego ha sido Izquierda Unida pero otra cosa es luego lo que el propio PSOE se ha degenerado como tal pero lo que está claro es que al final la conclusión de todo eso pues es una matriosca es decir el PC está disuelto de Izquierda Unida Izquierda Unida está disuelta en Podemos Unidos Podemos y al final son unos acicuaritos que le hacen la muleta al PSOE cuando pueden para que pueda gobernar es decir tanto proceso constituyente y tantas leches para al final acabar haciendo lo que siempre han hecho darle la presencia del gobierno al Partido Socialista que tampoco tiene en cuenta el Estado Constitución es decir porque si no Pedro Sánchez ha creado un Ministerio de Relaciones Exteriores y Unión Europea es que ahí está el kit de la cuestión también es decir ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores la capa cortical incluye a la Unión Europea la Unión Europea está dentro de la capa cortical y ya el Estado de Referencia no es España es un conjunto complejo de Estados que luchan unos con otros donde también hay clases que utilizan esos Estados para sus intereses y empresas instituciones etcétera la biocenosis famosa que ahora no sabremos cómo acabará pero yo creo que no sé que hay una hay una hay una conexión entre esa degeneración que me ha indicado a partir del año 82 y la Constitución de ese Ministerio de la Unión Europea Sí no solo dos cosas que el hecho de que quiero decir que no estaría todo perdido en el sentido de que el hecho de que al lado de la Comisión Europea exista el Consejo de Estado pues esto es una es una suerte de 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 representación de que esa diríamos esa fagocitación del Estado Español por la Unión Europea ni el Estado Español ni España ni cualquier otro de las naciones de las naciones europeas no ha sido comida del todo ¿no? porque ahí está todavía en la Comisión Europea tiene que contar con el Consejo con el Consejo de de ministros por supuesto pero lo que hay que señalar que aunque la Comisión Europea que tuviese las funciones ejecutivas ¿no? aunque también tiene también sí otro tipo de de funciones basales y el Consejo de y el y el Consejo de Estado el Consejo de Ministros es decir las cuestiones que la Comisión quiera resolver a escala del Consejo tienen que reunirse los los ministros de Asuntos Exteriores entonces bueno a lo mejor también es una cuestión más intencional que efectiva por parte de 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 Pedro Sánchez ¿por qué no le van a salir las cosas así? No sería no sería descartable es decir incluso el individuo más tonto alguna vez puede acertar pero el proceso histórico que yo he descrito al final a mí por lo menos me lleva a la conclusión de que a pesar de que luego si es verdad que en la práctica política se puedan hacer cosas simplemente yo pienso que debido a este proceso degenerativo estas autodenominadas izquierdas no están en condiciones de hacer eso que dice usted Bueno pues lo primero también como mi compañero Marcelino felicitarte por tu exposición llena de datos y de hechos no solamente sociológicos sino de de calado filosófico por hacerte también lo mismo que comentaba el compañero una serie de bueno de aportes ¿no? por si te son útiles para ulteriores investigaciones cuando Bueno propone hacer la vuelta del revés de un estulpo famoso de la obra de Marx asentándose sobre todo en en los Grundy fijamos una época tan prematura como los años 70 cuando se suponía que todavía en España era una dictadura una dictadura muy subgéneris cuando uno se habla de condenar el franquismo porque la universidad española por ejemplo a partir del 70 no digo antes antes 70 estaba llena de profesores que ejercían metodológicamente el materialismo histórico incluso militaban en cualquier partido que en algún momento por definición era clandestino esto es muy peculiar y cuando tú comentas la importancia de la formación digamos de la formación intelectual de muchos líderes como el Estado yo creo un apunto aquí puramente filológico pero con relevancia filosófica uno de los textos más leídos que ya se concibió como un relato en el sentido de la palabra misos en Aristóteles es el origen de la familia en la privada del Estado para muchos esa es la obra digamos el catecismo digamos doctrinal más completo en términos digamos divulgativos sociologistas casi casi si se me permite el abuso de la expresión periodística del marxismo poca gente en España no sé si Carrió a lo mejor lo hizo o no se había leído el capital de cabo a rabo incluso las partes más económicas o la teoría del valor o la teoría de la plusvalía o se habían leído de cabo a rabo por los grundiris que como muy bien demostró Omar bueno pues eran el laboratorio ontológico no seológico sobre el que les fundamentar después las tesis fuertes del capital tesis o idea que sigue todavía manteniendo por ejemplo la idea al Viac cuando dice vamos a ver el marxismo será criticable por muchas razones pero vamos a ver el señor Federico Jiménez no puede descalificar porque no tiene fundamento filosófico y lógico material la obra de Marx Marx es un filósofo y Marx era Marx como Platón era Platón Platón no era platónico Platón era Platón Aristóteles era Aristóteles no era aristotélico y Marx era Marx lo dijo en su propia vida Marx no era marxista entonces esto viene por un tema muy importante porque en Engels que no tiene por supuesto una teoría procesual de la esencia aplicada a la idea de nación en Engels sí yo lo he constatado este verano que he estado revisando estos textos para una edición de mi tesina en Engels sí hay una confusión visto retrospectivamente entre lo que podríamos llamar nación biológica y sobre todo hay una confusión muy clara entre la noción de nación étnica y nación cultural y en él viene por un lado de su por un lado admiración y también odio a lo que es el imperio británico Inglaterra en ese momento es más imperio que nación estamos hablando de la presencia de la toma de Hartún de la presencia de Gran Bretaña en todo el norte de África y después también en la India y bueno Hollywood ha dedicado un montón de películas para consagrar toda la lucha de los cipayos o personajes como Gordon todo ese providencialismo digamos a través de los grandes personajes formados en Oxford y Cambridge como los dominadores del mundo y claro evidentemente a través de Hollywood presentándose nos faltaría más como un imperio generador cuando sabemos por lo menos en lo que respecta a América que de generador nada que fue de predador pero hay una confusión que viene de Morgan no hay que olvidar que cuando Engels escribe el origen de la familia y la propiedad privada del Estado por encargo de la socialdemocracia alemana decir bueno al obrero hay que darle algo sencillo aunque falses cosas hay que darle algo sencillo algo que pueda leer y entender porque un obrero no te va a leer la lógica del Hegel y evidentemente Engels es un hegeliano de arriba abajo todas las trampas que él hace yo intenté desmontarlas a un nivel sencillito yo lo intenté desmontar utilizando en aquella época ya las metodologías alfa y beta esto es importante porque la potencia de la obra de Bueno anula totalmente esa 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 digamos esa memez porque hay que decirlo así de decir que hay un bueno de izquierdas un bueno de derechas un bueno de los años 70 un bueno de los años 90 eso es absurdo lo que hay es lo que hay es una evolución filosófica y un sistema filosófico entonces en Engels hay una confusión que viene de Morgan porque Morgan se habla de naciones aplicadas a los aztecas o a los siroqueses se habla de la confederación de naciones siroquesas las seis famosas grandes naciones siroquesas entonces esa confusión la utiliza muy hábilmente Engels para enlazar el mito del comunismo inicial como mito o sea como relato en el sentido aristotélico o sea como una construcción como lo que llama Foucault un discurso no como una racionalidad porque la racionalidad si que la hay no es un underis que eso es lo que de alguna manera Bueno utiliza por ejemplo en una obra yo creo que poco estudiaba todavía como es el ensayo sobre las categorías de la economía política una obra del año 72 donde Bueno no habla de economía lo que habla es de que ontología está presente por ejemplo en el mercantilismo a partir de Leibniz es decir que la teoría de la monodología de Leibniz es digamos de alguna manera el analogado filosófico ontológico que permite entender como se construyó el mercantilismo o las asociaciones mercantiles del 17 la Hansa y toda la evolución después del imperio holandés etcétera entonces en Engels si hay esa confusión porque Engels manipulando muy hábilmente los textos de Morgan él dice que por encargo de Marx pero claro Marx ya estaba muerto porque él escribe en el 84 y Marx muere el año antes entonces dice Marx dejó unas notas yo no sé si esas notas de Marx ya están publicadas yo en su día claro yo prefiero el año 87 yo no las pude leer ni en francés las notas las notas que eran notas a pie de página o sea notas como las que hacía bueno en los libros pues Marx leía un libro y como no se los podía pagar los anotaba entonces Marx lo que hizo fue anotar la obra de Eng la obra de Morgan que dijo bueno esta obra que viene de un liberal americano un individuo yanqui o sea de la tradición federal americana de la tradición republicana nos viene muy bien para los intereses y eso quedó como a Marx le pilló la muerte de esas muchas cosas que Marx no pudo hacer y que después Engels con buena voluntad o no con tan buena voluntad y por razones ya estrictamente ideológicas o sea por razones de partido por razones de crear ideología y de ganar adeptos tuvo que reformular entonces Engels lo que hace es reformular esas supuestas anotaciones de Marx pero claro desde el prisma hegeliano como manipulando la idea de nación que es nación étnica que está en Engels pues claro hay un texto final de Engels con el cual Engels cierra el origen de la familia en la propiedad privada del estado donde habla de un comunismo final donde reverdecerán las nuevas democracias igual que reverdecieron en el pasado en el pasado quiere decir por eso cuando el imperio español no había llegado todavía allí porque ahora Engels está totalmente preñado de leyenda negra a través de en este caso de Morgan y yo aquí lo que diría es que justamente yo mantengo la tesis justamente contraria a Escotado y que lo más importante del marxismo está en la obra de Marx no en Engels porque ahora Escotado ha caído yo se lo digo con todo el respeto en el sociologismo es que Marx era un vago es que Marx no sabía escribir es que todo lo tenía que hacer Engels es que tal y tal son descalificativos de tipo psicologista que no interesan aquí lo que interesa es qué lógica qué noxología y qué epistemología pues ahí en los glúndis o ahí en el capital ahora estará totalmente desfasada pero evidentemente nadie puede negar la talla filosófica no hablo como historiador ni como economista de Marx entonces yo creo que esto sí es importante y de hecho hay una tesis que hizo de Quinoviedo después de mi tesina que la hizo un amigo nuestro de Priesca y mío que es José Pablo Noría de Lomas que la hizo por cierto dirigida por Berciano que ha muerto hace poco también Berciano titulada así Marx y Engels dos sistemas materialistas muy distintos claro igual que hay que hacer una vuelta del revés de Marx habría que ver también qué vuelta del revés hay que hacer con Engels y cómo Engels hábilmente manipula lo que le interesa para encajarlo en un esquema hegeliano de objeu la historia progresa y el comunismo es la progresión última la cancelación de la historia llega con el comunismo entonces esto enlaza con otra cuestión que es hasta qué punto todas estas izquierdas divagantes que tienen su núcleo de alguna manera en una época ya en Hollywood claro como en el movimiento hippie si nos referimos a la década de los 60 claro es muy fácil ser hippie cuando papá y mamá te están manteniendo y rodar una película como Easy Rider claro el papá Henry Fonda que había sido también un socialista a la americana a la americana no hay más que ver cómo se enfrentó a John Ford porque lo consideraba muy conservador bueno pues en realidad pues esa película claro es muy fácil ser hippie en el 65 no pues eso toda esta izquierda digamos divagante que ya está en Hollywood son los cachorros digamos perdona que te corte a mí Easy Rider no me parece una película hippie me parece más motera bueno es motera pero tiene unos componentes de izquierda divagante en algunos aspectos pues eso ese desclasamiento ese vivir en comunas ese hacer de la de fumar de estatus de afometa con el perro y esas relaciones con las chicas en un cementerio así en plan psicodélico bueno entonces esto es importante porque claro uno puede pensar después de mayo del 68 toda la izquierda que ha caído que ha escurado hacia la divagación hacia la izquierda divagante hacia la izquierda indefinida de alguna manera es un instrumento en manos del capital quiero decir que cuando tú tienes es muy claro que el próximo enemigo en términos ontológicos es el imperio chino que ya está ahí que se le lleva anunciando imperio chino del que Engels no habla por cierto por eso el tema clave donde más fallaba el marxismo es en el famoso problema del modo de producción asiático porque de alguna manera Engels había comprendido mejor que el propio Marx a partir de esos dos artículos sobre la dominación en la India que mandó publicar en Estados Unidos de hecho el propio Marx de alguna manera creía que si en algún lado podía triunfar el comunismo era en Estados Unidos porque tenía una gran admiración Marx por Lincoln pues claro hasta qué punto hay componentes ahí de izquierda indefinida y por otro lado si tenemos por un lado el fantasma de ese marxismo ejercido y a la vez representado que es el imperio real que es el China es capitalista salvaje hacia afuera pero sin la idea de persona de la tradición digamos platónica y cristiana y tremendamente comunista hacia adentro y por otro lado el problema demográfico islámico hasta qué punto esta izquierda es una izquierda tremendamente conservadora quiero decir que el que pensase que Podemos iba a hacer la revolución se ha equivocado de media medio porque Podemos lo que ha llegado es para tener como mucha gente quiere su chalé y su piscina a ver a ti qué te parece y por otro lado comentarte si tú crees que es posible que haya un populismo de derechas o simplemente expresiones como las que hoy hemos leído todavía en la nueva España como partido conservador o partido populista de derechas me refiero a referido a Vox ¿tienen algún sentido? Pues lo mismo gracias y empiezo por el final hombre sí Podemos al final acaba defendiendo que todo el mundo tenga su chalé y su piscina empezando por sus propios líderes la villatinaja que decía Federico Jiménez de los Santos que la izquierda indefinida o las reivindicaciones o los grupos a los que se dirigen los mensajes de la izquierda indefinida acaban siendo instrumentos del capital eso es precisamente lo que señala Bernabé y creo que en eso acierta es decir el capitalismo es un sistema que Marx siempre defendió como un sistema no un modo de producción tremendamente revolucionario porque era capaz de convertir cualquier elemento de la naturaleza de M1 que pueda ser manipulado por sujetos operatorios dentro del campo económico en fuerza productiva es decir todo es fuerza productiva dentro del capital ejemplo de eso la gestación subrogada que hay un artículo del grupo Promacos en el Catoblepas criticándola muy bueno por cierto ahora que está muy de moda y volviendo al tema del feminismo pues hay feminismos a favor de la gestación subrogada y feminismos en contra para que vean que el feminismo es un mito también no oscuro y confuso o por ejemplo yo que sé la utilización de una herramienta que se llama CRISPR para modificación del ADN pues también va en esa línea es decir el ADN se acaba convirtiendo en fuerza productiva y yo creo que en el fondo Marx en los Grundrisse y en el Capital está desarrollando no solo una ontología ni una noxología materialista a su manera en tanto que yo creo que entiende quizás chocando con otros de sus seguidores que el capitalismo como modo de producción se agotaría o desaparecería en el fondo no ya solo a través de una revolución proletaria sino cuando haya agotado todas sus posibilidades de hecho es curioso porque quien retoma esa idea en el siglo XX es un Peter a través de capitalismo socialismo democracia con lo cual es imposible saber cuando el capitalismo acabará claro de ahí a decir como hacen algunos neoliberales decir que el capitalismo es eterno y que es irrebasable o incluso yo he leído que el homo economicus que ya se da en los primeros homínidos es cuando surge el capitalismo es decir el capitalismo surge cuando el australopithecus coge un hueso y se lo guarda y eso es una inversión a largo plazo porque está maximizando su utilidad maximizando su placer evitando el dolor pues ya están diciendo ellos que no hace el capitalismo pero ¿por qué? porque en el fondo todos los grupos que defienden el capitalismo en el sentido neoliberal son just naturalistas y defienden el equilibrio general defienden la teoría del equilibrio general el óptimo de Pareto la caja de Edgeworth y todo eso que son falsedades completas pero sí yo estoy de acuerdo con esa apreciación que haces lo que ocurre es que yo no veo la conexión entre las ideas de Engels respecto a la cuestión nacional o étnica o antropológica y estas reivindicaciones de la otredad en los postmodernos yo creo que ellos están más influidos a lo mejor por determinados discípulos de Morgan o por la antropología anglosajona que por Engels es decir ellos van por otra línea entonces yo creo que ahí Engels no tiene nada que ver ellos van por una línea bueno incluso diría yo creo que ellos van más en una línea tipo Levi-Strauss o sea yo creo que la filosofía postmoderna que tiene mucha base en la antropología y que han leído a muchos antropólogos yo creo que tienen Levi-Strauss a su máximo referente junto con otros evidentemente pero salvaje es el que llama a otro salvaje pues evidentemente ahí está la crítica al que llama salvaje a otro que es el del gran relato los gran relatos que el Iotard criticó y lo que hay que reivindicar al que es llamado salvaje que no lo es por eso el curandero vale tanto como el médico y por eso la hablación de clítoris es lo mismo a nivel antropológico que una circuncisión masculina que es lo que defienden muchos antropólogos de ese corte filosófico pero yo creo que ellos van por otra escuela yo creo que en el de esa no tiene nada que ver bueno vamos a ver yo voy a regresar al principio casi de tu intervención bueno de tu intervención no de tu en los diálogos yo estoy un poco enfadada porque dices ya veo leyenda negra que digas que el partido comunista español no estaba bien preparado porque la bibliografía buena sobre el marxismo no llega hasta 1998 entonces yo diría es posible que las bases no estuviéramos bien preparadas pero yo creo que los dirigentes y los dirigentes y no me pongas no me pongas a la pasionaria de momento los dirigentes si estaban no muy bien preparados porque la perfección nunca llega y siempre se puede aprender más pero si sabían lo que era el comunismo si sabían perfectamente lo que era el marxismo y lo que era el comunismo soviético y entonces yo para demostrarte que la bibliografía marxista llegó antes de 1998 te voy a poner como ejemplo un gran filósofo y es don Gustavo Bueno don Gustavo Bueno conocía muy muy bien el marxismo y lo aprendió lo estudió y se formó antes de es decir ya conocía perfectamente el marxismo antes de la de la fecha que tú indicas o sea es para ponerte un ejemplo de lo que dice sobre el partido comunista español y quiero decirte que las bases del partido comunista español no éramos federalistas ni muchísimo menos y en relación a este asunto tú citas que la pasionaria fue defensora del incluso laso pero hay que ver cuándo es decir la pasionaria la pasionaria viene de la Unión Soviética entonces tenía que conocer muy bien el marxismo ¿por qué cambió? o debería 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 y Carrillo y Carrillo debería conocer bien el marxismo en cambio Carrillo viene ¿por qué plantea el eurocomunismo Carrillo? ¿por qué la pasionaria pasa a defender el federalismo? pues vienen de la Unión Soviética y han tenido posibilidad de mamar muy directamente ese marxismo puro que tú dices que allí ha habido y después ya la última consideración es decirte tú dices que el partido comunista español ha parido a Monedero y yo te digo a Monedero a Monedero y no no el PCP es que le estuvo en el PCP el PC Manolo Monedero bueno y yo te digo ¿qué ha parido tanto a nivel nacional como internacional el partido comunista soviético? ¿me respondo ya? sí pues gracias a ver insisto yo no he dicho que no llegara la bibliografía marxista antes del año 98 yo lo que digo lo que defiendo insisto es que la traducción completa y bien traducida de todos los textos de Marx y en el sobre España no se completa hasta el año 98 yo solo he dicho eso y no he dicho otra cosa en segundo lugar ¿qué ha parido perdón el partido comunista de la unión soviética a nivel a nivel histórico? pues hombre evidentemente la URSS cayó en el año 91 pero parió o mejor dicho gestionó un estado inmenso con cientos de millones de habitantes con muchísimos recursos naturales y que a pesar de los pesares y con muchos problemas con un cerco geopolítico que señaló Daniel López en su intervención consiguió transformar un país con un capitalismo incipiente en segunda potencia industrial vencer a la Vermaq avanzar a Berlín conformar un bloque geopolítico y comercial tremendo con el Comecon auspiciar la descolonización del imperio británico y del imperio francés y hasta los años 70 que es cuando empezó a tener un crecimiento económico cero las reformas de Kosiguin etcétera pues hizo lo que pudo y no es moco de pago entonces ¿qué quiero decir? a nivel teórico que ha dado pues eso es cosa que solo puede responder José Ramón Esquinas que se despertó en diamante aquí con respecto a la formación del partido de los dirigentes a nivel internacional en tanto Cuba Corea del Norte en eso sí estoy de acuerdo nadie conoce teóricos cubanos del marxismo eso sí es cierto y fuera de Cuba y de Corea del Norte pues hombre la idea Juche no es explotable aquí se conoce a cabo de menor pero no es un teórico es un agente secreto de una potencia extranjera pero él sabe perfectamente que no es exportable el modelo Juche aparte que yo tengo mis dudas de si el modelo Juche puede ser a lo mejor me equivoco si puede ser reivindicado como marxista propiamente hablando porque creo que es una cosa particular pero bueno respecto a la formación bueno las bases no eran federalistas pero los dirigentes sí y al final muchas bases han acabado siéndolo ¿por qué en un momento dado la pasión le defiende un estado multinacional? porque lo copia de la URSS pero vamos a ver si es que el problema es ese o sea insisto y lo siento pero no es por cosa inquina personal y sé que se ha enfado conmigo y me duele en el alma pero es que la mala formación se nota en que copias un modelo de un país que es Rusia que no tiene nada que ver a un modelo español que es completamente distinto y y si tan buena formación había ¿por qué no se reestructuró y no forzaron las bases a los dirigentes? oye que no es eso que no es eso la de la fase de Ortega que no es eso es que no lo hicieron nunca quiero decir estaban todo el rato defendiendo a la Unión Soviética y copiando el modelo de la URSS a una nación que tiene una historia completamente distinta completamente particular que que Marx hizo copio de ello en sus escritos pero no solo de Marx hay otros textos y respecto a la excepción es que respecto a Bueno es que Bueno es la excepción que confirma la regla que es la frase que él le metió en la filosofía pero es que si me apura yo diría incluso que uno la lectura de Gustavo Bueno y del materialismo filosófico le permite a una persona conocer el marxismo mucho mejor que sin leerlo y dos Bueno tenía la ventaja de que ya conocía Platón y Aristóteles y le permitía conocer a Marx mucho mejor porque Marx está lleno el capital está lleno de metodología aristotélica por todas partes y también de idea platónica el comunismo es platónico o sea el comunismo como ideología es la instauración de un rey filósofo demiúrgico que organice una sociedad que eso es la Stalin de hecho Anselmo Santos en Stalin el Grande cita no me acuerdo que autor donde habla precisamente de eso de los demiurgos de la URSS del socialismo que eran Stalin y sus generales los generales no solo militares sino del partido si se me apura hay una cierta aplicación hay política de la idea de gota ascendental como el imperio soviético el partido la clase es el ego trascendental yo empiezo a pensar que la idea más revolucionaria entre comillas política de bueno entre otras es la de ego trascendental por eso y entonces que ocurre que bueno podía conocer mejor a Marx que otros porque tenía esa base clásica base clásica que Marx también la tenía y yo creo que él veía las conexiones sí 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 no es que para es para el micrófono que se la escucha bien igualmente que no pasa nada ¿no? ah vale 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 pues nada ¿y qué me dices del producto? ¿Putin? es que Putin Putin es otra cosa Putin a ver Putin Putin es un oportunista entre comillas inteligente que ha sabido aunar el pasado ruso imperial con el soviético a la Rusia del presente para tratar de poner otra vez a Rusia en el mapa en muchas cosas lo ha conseguido evidentemente la recuperación de facto de Crimea a nivel de dialéctica de estados de capa cortical es uno de sus grandes éxitos claro ¿qué ocurre? a nivel de capa basal Rusia tiene el producto interior bruto de Italia y un país de la extensión de Rusia con la población que cuadruplica a Italia con el mismo producto interior bruto es un problemón de tres paredes de narices y Putin pero lo que es cierto es que es inteligente porque apropiándose la simbología del pasado comunista coger otra vez el himno cambiar de la letra y tal es inteligente primero para anular a los comunistas que todavía quedan en Rusia aunque ahora parece ser que están alterados porque Putin ha la edad de jubilación la ha trasado y parece que hay un montón de protestas en toda Rusia y es la primera vez que la popularidad demoscópica de Putin baja pero Putin en el fondo la inspiración geopolítica ideológica de Putin no es evidentemente la de la izquierda comunista él simplemente aprovecha un pasado para nivel ideológico superestructural conseguir que los rusos le apoyen y lo consigue de momento pero la fuerza de Rusia actual que la tiene sin duda porque el producto interior ruto ruso a pesar de ser el de Italia ha recuperado los niveles que tenía la Unión Soviética antes de Gorbachev porque a partir de la caída de la URSS con Yersin hubo un bajón enorme no solo en Rusia sino en todas las repúblicas exsoviéticas pero al mismo tiempo pues pues hombre Rusia tiene sus problemas porque está cercada por un lado a China y al otro lado está Estados Unidos en otro océano y luego pues bueno le conviene tener a los alemanes tranquilos porque un problema que tiene Rusia geopolítico enorme Siberia tiene Rusia creo que no sé si son 200 y pico millones de habitantes y solo en la parte asiática siberiana viven poco más de 40 millones la población de Argentina ¿qué pasaría si a los chinos les diera por subir hacia arriba? claro que militarmente hablando a China no le conviene porque China está en esa fase de genero comunismo dentro pero utilizo las herramientas del capital hacia afuera contra mis enemigos y ellos son muy pacientes para organizar eso ahora mismo el mayor rey el único rey filósofo que hay es Xi Jinping que tiene un tocho enorme de textos que habla de geopolítica de historia y de la idiosincrasia de China imperio del centro el sol pero yo a Putin le veo en otro rollo le veo en otra cosa y luego está Medvedev que tiene también sus propios planes y programas y cuando Putin no pueda más pues el otro seguirá ¿tenecería otra pregunta? bueno ah si eso si claro si no quería decir que me gustó mucho tu intervención por las razones que se dieron aquí también quiero hacer dos contribuciones muy rápidas y la pregunta principal sobre un tema que trataste las dos contribuciones rápidas una es la de Tomás lo de habló de Stockhausen para meter en el tema de indefinición yo apunto a Luciano Berio y a Cristo Penderetti de este la oda de las víctimas de Hiroshima y Luciano Berio la fábrica iluminata que son claramente en la misma línea en respeto a una observación que hizo Marcelino esos grupos monistas que no se introdujeron inicialmente en Izquierda Unida aunque posteriormente sí y que ahora están alrededor de Podemos arrancan del 68 la raíz está clarísima es el 68 bueno y entonces el tema del feminismo que habías hablado de él y yo creo que había sugerido que se indagase en el proyecto de filosofía en español se indagase sobre eso me aclaró mucho la intervención tuya porque yo tenía una idea es de repente yo estaba entonces de profesor en la universidad de repente eclosionaron un número increíble de grupos feministas que discrepaban a lo mejor una sola cosa la consideraban determinante y con eso se oponían a todos pero a muerte a muerte y entonces y por qué salen de repente todos estos porque tú dices que viene de antes pues probablemente y yo creo que es interesante el estudio de eso con la metodología de bueno el núcleo el cuerpo y el curso y probablemente se saquen cosas interesantísimas ahí una pregunta ¿en qué años era usted profesor de universidad cuando empezaron esos grupos a emerger? es alrededor de la muerte de Franco alrededor del 75 o sea puede ser como mucho dos años antes como mucho pero inmediatamente la muerte de Franco ya fue brutal lo que eso vamos yo pongo un elemento es el tema de la despenalización del adulterio es ahí donde por lo menos yo lo vi clarísimamente ¿no? esa raíz de eso donde se generó por lo menos salieron a la calle salieron del armario no sé lo que existía antes bueno una deje eso y yo no sé lo que ah bueno que efectivamente que merece la pena estudiarlo y no solamente en el proyecto de filosofía en español para ver el origen de la expresión ¿no? del rótulo o sea que merece un estudio más a fondo que me sugiera la intervención tuya que me pareció muy ilustrativa no solamente en esto en todas las otras cosas que tocaste y otra precisión la clau murió en Sevilla yo creo que fue hacia abril o mayo del 14 poco antes o poco después de las elecciones europeas fue que salió la noticia en los periódicos y es cuando yo me enteré ahí que existía un señor que se llamaba Errejón en un periódico digital yo creo que era público digital hizo un escrito pero de una extensión enorme que en realidad no hablaba de la clau hablaba de la doctrina de la clau que nosotros estamos asumiendo era de lo que en realidad hablaba el artículo ese ¿no? o por lo menos que él lo asumía y nada más y volver a felicitar por la intervención Pues muchísimas gracias respecto yo lo que he sugerido a Gustavo es que el término no el término feminismo que es lo que hace pues también sino el de justicia social es decir porque es un término muy utilizado que tiene un origen clerical y que hay que analizar derivaciones que ha tenido y el uso que hay ahora pero yo lo que he sugerido es que se analice el feminismo porque hombre es un fenómeno actual no solo actual sino que tiene ya sus siglos pero que tiene su importancia y que se tiene que analizar porque tiene su importancia evidentemente es decir influye en la sociedad tiene su poder de todo tipo etológico, social, político están instituciones de todo tipo hay un montón de personalidades que se ascriben a esas ideas y evidentemente hay que estudiar la cuestión del mito del feminismo lo podríamos llamar así si queremos es decir esas lo que enseñaba Lenin esos elementos que son muy particulares elevarlo a cuestión principal y que suponga un enfrentamiento enorme entre grupos pues es constante en el feminismo no solo en el feminismo o sea si nos vamos al ecologismo pues podríamos decir lo mismo el mito del ecologismo pero el feminismo en concreto debido a a la presencia que tiene actualmente en el presente que tiene a todos los niveles mediáticos sociológicos culturales y políticos es decir que haya presidentes del gobierno Pedro Sánchez yo soy feminista Hugo Chávez yo soy feminista que una ministra del gobierno Carmen Calvo diga hay que hacer caso a las mujeres porque si una mujer dice que no es que no y si dice que sí es que sí y a partir de eso se genera debate pues hombre eso genera controversia y yo creo que como mínimo debe ser analizada y no ya solo a partir del mayo 68 sino pues a partir de pues yo que sé figuras históricas o sea qué diferencia entre Flora Tristán Virginia Woolf Mary Wollstonecraft por qué las sufragistas eran eran clasistas y defendían un sufragio censitario como el que defendían los varones burgueses de la América de la Inglaterra victoriana y qué crítica hacen Zetkin y etcétera al feminismo por entenderlo como un movimiento burgués por qué ahora el feminismo llamado marxista tal es decir yo creo que es un fenómeno de la realidad que hay que estudiar porque es muy importante y de la misma manera que se ha analizado la televisión y se ha analizado el fenómeno de la cultura a la izquierda a la derecha pues tocaría entre otros analizar el feminismo por la prestancia que tiene sin embargo yo lo que quería y con esto acabo mi respuesta es señalar que ni el feminismo más organizado ni los feminismos mejor dicho más organizados movilizándose han podido impedir que surjan fuerzas políticas que sí tienen en cuenta la capa cortical como Bolsonaro en Brasil gane las elecciones ¿por qué? porque lo que está claro es que un movimiento políticamente indefinido no tiene llamado de izquierda indefinida no tiene capacidad ninguna política ni para actuar ni para frenar a otros y Trump Bolsonaro etcétera Salvini en Italia que encima empezó siendo separatista pagano y ha acabado en Roma de presidente para que veamos el caos que es Italia ¿no? pues 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 no pueden hacer nada y entonces ¿qué ocurre? pues que llega bueno claro de momento Santiago Pascal es una hipótesis ¿no? dice una neón europea pero respeto a la soberanía con estados es decir como una especie de Europa premastri por decirlo de alguna manera y luego ya veremos si nos vamos o no llega el UKIP en el Reino Unido y consigue el voto de asalariados y de clase trabajadora tradicional en Inglaterra en zonas industriales frente a Londres y a Escocia evidentemente porque Escocia quiere ser europea como la mitad de los catalanes que son catalanes y europeos pero no españoles y los movimientos feministas ni los movimientos de izquierdas indefinidas pueden frenar eso entonces la izquierda indefinida como problema filosófico que Bueno reanalizó yo lo que he tratado de exponer es una especie de actualización o de puesta al día de cómo está ahora la cuestión es decir me atrevo a decir que está la situación ahora peor que cuando Bueno ha empezado a analizar estas izquierdas indefinidas muchísimo peor a nivel político y social porque esa izquierda indefinida además es corresponsable y además copartícipe de la disolución de España en Europa y al mismo tiempo es corresponsable y copartícipe de la disolución de otras instituciones tradicionales que he enumerado en mi exposición y sin el verbir que es un pequeño detalle chusco por lo menos intencionalmente chusco por mi parte que es lo siguiente en toda esa eclosión que dije yo de grupos feministas hubo un grupo feminista casi todos estaban vinculados a partidos o todos y los anarquistas hicieron un grupo feministas y su representante era un alumno mío y me dijo eso sonó alumno varón 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 que ahora como como ahora las identidades son fluidas y tal pero fue intencionado por parte de ellos era para reventar la cosa bueno yo conozco casos de chicos que se van a talleres de masculinidades y acaban diciendo que son mujeres lesbianas para acostarse con lesbianas entonces no voy a decir nombres gracias gracias